muy buenas noches a todos bienvenidos a otro programa de radio vamos a ver estamos con nuevas tecnologías no sé si habréis llegado a escuchar el skype pero estamos probando nuevas cosas yo soy ocho estamos en el décimo programa ahora os comentamos que estamos probando para que vosotros si os apetece utilizarlo os viene mejor o para utilizar esta otra plataforma pero primero vamos a presentar a mis compañeros cómo estás vale mar donde me ha tocado el primero buenas noches compañeros buenas noches también a los oyentes a los que bueno tengo que pedir disculpas por el percance que tuve la semana pasada nada se fue la conexión a internet y vino dos horas después así que no pude estar hoy sí esperemos que me respete y auguro un programa entretenido por delante bueno 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 yo yo pienso o sea yo te he dado esta oportunidad porque veo que te veías poco querido y por eso en el último programa no quisiste estar y por eso te fuiste cuando vi que te presentaste cuando te presenté segundo me dije pues yo ya me voy aquí ya no me quieren por eso pero que sepas que sigue siendo mi favorito como está muy bien muy buenas noches a todos con ganas de comentar y de hablar de lo que pienso de los cambios que vienen en la season 4 y de criticar sobre todo viene con ganas tiene cargadito pues si es un programa cargadito a pesar de que no hayan pasado muchas cosas que no haya habido muchos torneos sí que sí que estamos viendo cada día gotitas que nos deja el equipo de río sobre la temporada 4 y sobre todo que se acercan un par de torneos muy importantes como puede ser la batalla del trasatlántico o del atlántico o la im de colonia que es el 23 24 así que pinta pinta muy interesante todo esto y antes de seguir os quería invitar a aquellos que os vaya mal tweets a bueno tenemos ahora otra plataforma y esa plataforma si queréis escuchar sólo el audio o si os va mal tweets o si estáis jugando y tweets es muy pesado pues os recomendamos que los uséis ahora os pongo el enlace por el chat de tweets es mixlr.com barra radio of legends esperamos tenerlo bueno si tiene éxito pues esperamos tenerlo activo ahí ahí os lo ha dejado también mis compañeros y estáis invitados por supuesto a ir ahí ahí también tenéis un chat para comentarnos cualquier cosa y ya vamos al programa empezamos por supuesto con los cambios que vienen para la temporada 4 y que yo tampoco yo estoy como guille estoy un poco escéptico en cuanto a si van a surgir el efecto que ellos quieren adelante bueno pues principalmente para esta sección o como grueso de esta sección quería hablar un poco de los trinkets los trinkets son ese ese objeto que vamos a tener adicional y que vamos a poder utilizar debido a que río quiere cambiar todo lo que es lo que gira en torno a la visión y no quiere eso su por sólo con walls porque son los únicos que guardean y quieren que la visión gire y sea completamente diferente así que lo que ha hecho ha sido introducir un hueco nuevo es decir en el inventario tendremos seis más un hueco y ese hueco sólo puede ser llenado por un trinket uno de los tres tipos de trinket que hay en primer lugar tendríamos el trinket un trinket azul el trinket azul lo que hace es la conocida ya cv pues ese trinket nos permite hacer una cv en nivel 1 a un rango de mil y pico 1100 en nivel 2 que se pueden ir mejorando los trinkets con dinero pues a un rango de 2000 y pico y en el último pues más aún es decir tú puedes tener una cv con un cooldown determinado en cualquier momento de la partida desde el momento desde el minuto 1 desde que empiezas vale son gratis y se pueden cambiar entre ellos eso tenerlo presente se pueden cambiar en todo momento otro trink si desde base siempre que estás comprando dices ahora me apetece volver a línea con otro trinket pues me cambio el trinket y vuelvo y ya está o mejoro el que tengo porque me apetece mejorarle y creo que va a ser útil pues le mejoró y vuelvo a la línea otra opción de trinket sería el trinket rojo vale este serviría para detectar o wars o trampas es decir cosas invisibles si te apetece si eres super y dices oye van a guardear mucho la línea pues me compro el trinket rojo y cada cierto tiempo tiene un cooldown de 120 180 segundos creo si 180 segundos en nivel 1 pues lo activo y veo los wars que están a mi lado es decir no estar gteado lejos sino donde tú estás puedes que te da la opción de ver invisible es un mini oracle un oracle durante cuatro segundos otra vez aumentando con niveles exacto claro otra vez lo puedes mejorar cuando llegas a nivel 9 coges vuelves a base y dices voy a mejorar el trinket rojo y aumenta la duración en seis segundos y baja el cooldown y tiene una tercera mejora como los trinkets como todos que se te permitiría ver hasta unidades invisibles en donde siempre donde estás tú colocado es decir los dos primeros son sólo para wars y para trampas invisibles las del temo por ejemplo y en la tercera mejora permitiría ver unidades invisibles a evelyn y cosas así que estuvieran cerca ese segundo trinket el primero cv el segundo revelar invisibles y el tercero sería el de poner wards es decir ahora los wards son gratis no hay excusa ya digamos para no guardear si quieres tener wards vale sería el trinket amarillo que te permite poner hasta tres wards que duran en nivel 1 60 segundos y que son wards normales como los wards verdes que tenemos ahora vale es gratis por eso aquí hay la controversia de que algunos héroes van a estar bastante subidos teniendo wards gratis tipo lesín tipo jacks y se puede mejorar otra vez a nivel 9 se mejora y ese wards que pone sigue siendo verde pero pasa a durar 120 segundos en vez de 60 yo tengo una pregunta porque a mí es que lo que me parece roto de verdad tiene tres cargas a nivel 1 si tiene como límite pone límite tres wards tienes tienes la foto si quieres verlas lo he dejado todo en tiene límite tres wards es decir es la piedra que tenemos ahora la side stone que tenemos ahora pues tiene el límite esos tres wards para poner pero duran sólo 60 segundos si son wards pequeñitos pero son wards gratis además pero es de broma de cesar yo es así es que a mí me parece tan rota ahora mismo lo pienso y digo no puede ser ya digo que la visión va a cambiar mucho todo el concepto que tenemos ahora a nivel 9 lo puedes mejorar y dura más lugar como he dicho y lo puedes volver a mejorar tienes dos opciones puedes mejorarlo en un wards pinky digamos ese para un pinky que revela lo de al lado y que se puede ver es decir en los rivales ven ese wards o en un super war digamos que es invisible y que dura 180 segundos vale tienes las dos opciones para ese wards o pinky o un wards verde que dura 180 segundos esa sería la tercera mejora el pinky es el que tiene cinco auto attacks o es el verde el que tiene el pinky el pinky tiene cinco auto attacks pero lo puede ver el rival y revela otros wards revela otros wards ahora los pinky son de otra manera vale pues esos son los tres trinkets que digo son gratis y los puedes intercambiar entre ellos en cualquier momento y a nivel 9 se pueden mejorar hombre supongo que a nivel 9 cuando ya has invertido dinero no te interesa venderlo porque perderías dinero pero ya digo que esto cambia completamente la dinámica de la visión y yo he estado jugando en la pv con trinkets y la gente con estas cosas y funciona todo bastante muy muy diferente yo quiero aprovechar también ahora porque se me olvidó al principio comentarlo que bueno nos gustaría saber qué os ha tocado sabemos que ha habido los regalos misteriosos y yo conozco gente tan afortunada como que les ha tocado el pulse virus real y tan desafortunada como les ha tocado el ken en pantano hola michael como estás y bueno me gusta nos gustaría saber qué os ha tocado y que nos lo comentéis tuiteándonos en arroba radio of legends y que nos digáis que os ha tocado y al final del programa diremos diremos pues lo que nos para nos hayan parecido más interesantes no los que hayan tenido más suerte porque sé que hay mucha gente que la han tocado que han hecho tres regalos misteriosos y que los tres han sido puro oro o sea gente que es midas así que a ver qué os ha tocado por favor si ya sabéis al cuido del twitter a robar radio of legends y nos comentáis que os ha tocado a mí me ha tocado un sinzao comando que estoy muy contento porque no tenía ninguna skin de sinzao comando pero bueno podría haber sido mejor no o sea me dicen pulse fire real el eludir este legendario también ha tocado pero también podría haber sido peor así que si no me quejo no me quejo por eso digo que me he quedado con un poco de ganas pero bueno ahí está ya puedes continuar perdona bueno y eso es eso es principalmente van a ser los trinquets no sé si sufrirán algún cambio más y bueno como como datos también os he traído la imagen del del guard que pone el trinquete amarillo ya se ha dicho que es un guard verde igual sólo que dura 60 segundos pero va a ser diferente es más bonito tiene un estilo flor y cuando lo mejoras pues esa flor está abierta ahí os dejo a mi compañero ocho la imagen para que sepáis cómo es a mí me parece que está chulo me parece que es diferente por lo menos más cositas nuevas que vamos a tener el nuevo campamento de la jungla el nuevo campamento de la jungla ya denunciamos dónde iba a estar ya sabemos que va a estar colocado al lado del azul más o menos un poquito más arriba un poquito más abajo pero ahora ya se sabe vamos está colocado en la pv y se sabe que va a ser un estilo de raid una bruja parecida a esa que que un campamento de cuatro pero un poquito más grande y igual lo he estado probando y no es un bicho muy fuerte y da la experiencia y oro relativamente bastante bien es decir si casi siempre va a merecer la pena hacerse le en la ruta no da muchísima experiencia es decir creo que nos han preguntado unas rol y aprovecho que que si viene con el azul y ese campamento subes al nivel 3 y no con el azul y eso que no subes al 3 no es suficiente tendría que hacerte lobos y pero vamos no sé ya que como digo el objetivo de adentro de añadir un campamento no sé si lo va a conseguir el añadiendo este que lo va a conseguir río lo que quiere con este campamento pero bueno ahí está no sé qué opinas vosotros de este nuevo nuevo sitio para para jugar yo lo que creo que lo primero de todo es decir para que lo han hecho o sea es lo han hecho para que las junglas que eligen no gan que a farme y se conviertan en el carris de ser necesarios a lo que estamos viendo en el panorama competitivo siempre es que los los junglas o sea vayan 3-0 vayan 2-0 o 1-0 nunca se hacen daño se hacen todo tanques o sea sus van más por el estilo support y es lo que quieren es que haya junglas carry y para eso farmeas más en la jungla pero es que por ejemplo stonewall que es un para cualquiera que haya estado en la escena durante unos años sabe quién es es un tío que ha innovado muchísimo en la jungla tiene un canal de youtube y sube ahí todos los sobre todo los junglas creo que tenía absolutamente todos llega a cierto momento y dice y lo hay yo lo he visto en vídeos como lo como lo demuestra que no te renta hacer de los cuatro campamentos o sea en el caso más típico es te hacen los dos bufos y después dice pues voy a seguir farmeando con shibana que no puede hacer buenos ganks voy a seguir farmeando voy a hacer los campamentos si te hacen los cuatro campamentos pierdes más que si te hiciese sólo tres y volvieses al primero que te has hecho por dos razones primero por bueno principalmente es el tiempo que tardas en llegar al cuarto porque tienes que llegar al cuarto y luego tienes que volver al primero o al segundo o al tercero y luego la segunda razón es que los niños salen con un nivel si los niños cuando cuando salen por primera vez salen con una resistencia y con una vida y con una armadura que es respecto al nivel de la partida si tú los matas ahora no estás a nivel 10 pero no los matas desde nivel 2 te van a dar mucho menos oro que otro campamento que haya que hayas matado en hace menos tiempo ese es otro cambio de la jungla que es el incrementar la fuerza y la experiencia que dan los los bichos de la jungla a medida que avanza la partida es decir se van a ir mejorando exacto entonces yo en ese sentido estoy dudando sobre si van a conseguir lo que quieren porque si es para o sea yo lo veo bien porque por ejemplo en top lane se igualan las cosas de el problema es que el de top lane del lado azul tiene muchísima ventaja nos lo ha comentado creo que al comentario por el chat algún compañero por twitter también nos ha dicho que es que eso si lo coge el de top del lado azul es mucha ventaja porque lo tiene muy cerca y es fácil de hacer yo es que yo es que de hecho lo que creo es eso que las solo laner se van a ver más beneficiar bueno el medio sigue teniendo los mismos los lobos y las artillas pero pero ahora el topo tendrá otro campo hay un sonido horrible si se te llama al guillén creo que te están haciendo de dos esto no sólo eso le pasa lo mejor y ya lo sabes llegaste a platino 4 y ya a partir de ahí es el de dos mira a ver si lo puedes conectar porque es ahí como la clavija la clavija justo la clavija la clavija ya sabes yo creo que el campo nuevo campamento ya digo va a servir muchísimo al de top y el argumento de riot para ponerle es que ya nuevas rutas para el jungler y que no sea tan predecible porque dice si va al azul luego al rojo si luego si está en rojo gan que a top que no sea tan predecible y veremos si funciona o no funciona de momento el bicho está bien equilibrado en cuanto a experiencia y dinero y no es complicado de hacer yo pensé que va a ser un poquito más complicado porque oía que al principio podría ser un campamento de 4 de 4 monstruos no lo sé al final parece que lo han dejado solo en ese en ese monstruo solo así que veremos veremos si sirve como como nueva ruta para junglear pues sí vamos a ver qué pasa no porque luego luego también existe todos estos cambios de los que vas a hablar de support que recibe más oro con algunos objetos si te cargas más minions así que igual vemos una tendencia yo que sé de que el support se va a medio y se y se y se y se puede hacer las arpías con el de medio porque no es lo mismo llevarte un 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 más tres de oro por llevarte el minion de la jungla que llevarte más seis de oro por llevarte los dos golems que llevarte más doce de oro haciéndote las arpías y claro me sirve ya si quieres y y comento el nuevo objeto que que decías ese es martir call creo que ya la han cambiado de todas maneras el el nombre esta tarde mismo la han cambiado el nombre pero me parece un objeto por lo menos a destacar porque es nuevo y me parece extremadamente útil y veremos en qué se juega porque yo creo que puede ser útil hasta más de una posición si os ha puesto ahí mi compañero la imagen veréis 400 de vida también lo pusimos por twitter 25 de regeneración cada cinco segundos y luego tiene dos pasivas y una activa una pasiva es el ejecutar que todos los minions que estén a 200 de vida son ejecutados directamente si tienes un campeón aliado al lado y este efecto pues no puede ocurrir más de dos veces por minuto y luego los minions que han sido ejecutados pues te restauran en el 2% de la vida máxima al campeón aliado y te proporcionan oro también es decir un objeto muy bueno para support y aparte tiene una activa que consume el 20% de tu vida para poner un escudo aliado del 10% que le dura cuatro segundos cuando acaba ese escudo explota también y pega es decir es un objeto ojo con este objeto porque me parece bastante fuerte por por 2000 de oro es decir no me parece si quería mejorar los support me parece que es una una buena opción este objeto sino para pulsear yo creo que también es muy bueno en esas líneas o sea no es nunca hemos visto esas líneas de o sea siempre hemos visto a los solos líneas empujando a hacer la 1 3 1 que llamamos cuando comentábamos y nunca realmente a los únicos que veíamos haciéndole con la day carry era a clg que llevaba double lift pero ahora igual renta llevarte al support a una línea porque empuja o sea si si te le pegas una vez a cada minion a utilizarla de ejecutar y se carga todos los minions si si es directamente tiene ejecutar y le proporciona oro le devuelve vida me parece que le da otra otra dinámica al support en caso de que lo coja y y veremos también yo lo he visto en algún jungla también vamos las partidas que juega en la pb algún jungla lo llevaba tú guille has vuelto si estás ahí guille no yo creo que no ha vuelto no está bueno pues ya lo tuvimos la semana pasada esta semana el presente segundo este ha dicho valimar se piro la semana pasada pues yo me piro ésta ya está no hay problema comentó a mí exacto a ti también han cambiado algunos iconos también nos lo ponía por twitter a ver si eres capaz de adivinarlos algunos iconos de los objetos que ya hay les han reformado vamos les han hecho un visual reward a los iconos y los han hecho un poquito más chulos así que no sé cuáles reconocer y si cuáles no algunos un poco obvios y los que no conocéis probablemente sean de los trinkets que hemos hablado vale creo que están bien y bueno poco a poco pues ir mejorando un poquito la calidad del juego hacen falta también mejorar algunas otras cosas pero esos iconos que sepáis que los han cambiado y hablando también de visual rigor que el que llega es el de nasus lo pedía guillermo vamos como lo pedía guille a gritos pues parece ser que río le ha hecho caso y el visual rigor se lo ha llevado nasus también tenéis ahí las imágenes me parece que está bien no muy muy no me parece de los mejores visual rigor pero pero está bien y mejor el personaje que también le hacía faltita al pobre no sé si se me escucha bien o si yo creo que ya se te escucha guille si no dale dale un poquito metálico dentro del rango aceptable estamos trabajando en ello no pasa nada perfecto bueno el rigor de nasus para el como como hice vale mal no se ha ido guille no está no nos renta esta noche bueno para respecto a nasus yo no tengo nada que decir o sea en en ranked lo vi el otro día y tengo 85% de victorias es que lo he perdido con nasus en jungla que iba que perdí cuatro veces y una vez en top creo que lo jugué con quintas de robo de hechizo o sea robo de sí robo de succión de hechizo o sea que para mí esto es un anticipo de que lo van a nerfear yo tengo miedo con que me lo nerfeen espero que no pero pero ahí está y la y la skin que han sacado me parece una una pasada en la skin va a ser legendaria si no me equivoco pero es una auténtica pasada pues un cancerbero básicamente si lo iba bueno teníamos pensado comentar más adelante pero con el visual rigor que esté pues han dicho le ponemos le añadimos una skin y la skin me parece muy 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 fuerte la skin es muy buena a mí me gusta mucho dicen es va a ser legendaria nasus pero parece ser que el precio se rumorea que no va a costar como una legendaria esos tres mil y pico de eudir o de pulse fire real pues parece ser que no va a costar tanto y me parece que está genial yo en las fotos vamos me la he pedido bastantes veces y para las fotos del programa la he usado y están muy chulas las animaciones y el último atesta está genial ya digo que es lo que os guste nasus o los que uséis nasus en todas las líneas como cesar pues igual es una buena compra un asus de ad carry no está tan mal como muchos se piensa hay que dar eso también un asus está muy bien en cualquier línea más cositas que han implementado han implementado el ya bueno por fin el sistema de replays ya estaba puesto lo lo pusieron hace muchas semanas mucho tiempo muchos meses pero no funcionaba es decir estaba ahí pero tú pinchaba si no te salía la replay de la partida riot lo quería poner como alternativa a los replays su propio sistema de repeticiones y a partir de esta semana creo hace dos días ha empezado a funcionar también tenemos por ahí imagen y ya puedes ver desde el propio cliente tu partida grabada por fin ya no dependes de los replays ni nada y si no tienes nada pues pinchas ahí y vuelves a ver la partida cómo ha jugado o lo que o si quieres grabar el pentakill pues le tienes ahí para grabar el pentakill guardado sin problemas me parece necesario me parece bastante necesario este sistema de replays pues sí o sea yo yo creo que cuando salgan sistemas de replays o sea va a haber una explosión de contenido a nivel multimedia para mucha gente porque no es lo sea yo por ejemplo he dejado utilizar los replays porque no tengo el tiempo para para actualizar cada vez que sale que se te olvide actualizar que si no actualizas cada cada parche se te cuelga eso cuando no luego la interfaz es súper lenta para cualquiera que haya utilizado el replay es súper lenta el role replay para los que no lo sepáis es un programa que no ha hecho riot que te graba las partidas y luego te las puedes volver a ver pero entre que entre cada como uno es de río lo tiene que hacer gente de fuera tardan en hacer el parche en actualizarlo al parche nuevo a veces se peta a veces no te graba bien tarda mucho en cargar y tiene un montón de problemas yo creo que en el momento en el que riot implemente esto subirá mucho mucho el nivel del contenido y habrá mucho más contenido a nivel de youtube si yo era de los que usaba el replay pues porque en todas las partidas me gustaba verlas no ocupaban porque las iba borrando es decir las que me interesaban las dejaba pero también soy de los que dejé de usarlo por los bugs plans es que a veces no te iniciaba el cliente y era por el replay porque dices oye que pasa y en red y veías a no sé cuántas personas que le pasaba lo mismo o se te cerraba o daba demasiados problemas aparte de tener que estructuralizarlo ya digo que bastante es para para gente que lo hace digamos aparte de riot y riot que prometió tener por el sistema propio de repeticiones pues bueno parece que lo cumple y que por lo menos ya está funcionando en la pb esperemos que que si no hay problemas pase pronto al cliente a lo mejor con el cambio has tocado un tema que para mí es sensitivo las promesas de riot esto es un tema que no estaba en el planning de hoy pero si da tiempo yo quiero hablar de esto porque me parece que han cometido un error y puede que les pase factura a largo plazo en mi opinión claro claro está pero pero bueno más adelante ahora en un rato hablamos de ello también recuerdo que vamos a hablar de los cambios de nos lo habéis preguntado mucho y ya os saco de dudas vamos a hablar de los cambios de equipos también o sea ha habido cambios de equipos esta semana muy muy importantes de cara al futuro persen tsm 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 es uno de ellos y también hablaremos de ello pero más adelante ahora terminamos la temporada 4 esperamos recuperar a guille en algún momento guille estás por aquí estoy con miedo de hablar porque cada vez que hablo pues parece que me escuchan y me cortan así que no sé cómo irá la cosa ahora estás perfecto parece que bien parece que bien bueno para cerrar digamos la season 4 sólo quería decir que ya han introducido las maestrías nuevas están en la pb para ir probando ya y viendo qué builds te vas poniendo no las quería comentar en detalle porque se alarga mucho y ya sabéis comentar todas las maestrías son muy largo pero tenemos algo preparado que vamos que os ofreceremos en cuanto en cuanto a las maestrías de la season 4 más detallado pues nada vamos a hablar vamos a hablar ahora rápidamente porque las competiciones no son muchas pero pero hay algunas esas competiciones que va a haber en este mes de noviembre los cualifiers de la IEM de colonia que ayer jugaba tcm esca gaming y copenhagen worlds contra algunos equipos muy buenos que de hecho yo yo alguna esperaba que igual daba la sorpresa como puede ser milenium y bueno al final tcm le costó muchísimo para cualquiera que no haya visto qualifiers se lo recomiendo no sé si la el canal era sltv que un bajo lol y en vídeos lo podéis ver y ahí están los vídeos bajo demanda pero fueron tres partidas bueno por lo menos las dos primeras a mí me gustaron mucho contra milenium si no me equivoco las de tcm la segunda partida más de una hora que remontaron una partida de una hora y 10 minutos con dos inhibidores abajo así que partida muy recomendada porque tcm por lo menos se nota que sabe remontar partida porque en ese momento iba 1-0 y con dos inhibidores abajo pero bueno la conclusión de todo esto es que esca gaming con el nuevo roster tcm y copenhagen world se han clasificado para la IEM colonia el torneo amateur recordamos que el torneo profesional el torneo profesional lo disputan fanatic cloudline clg y el equipo de gambit gaming junto a otros los dos equipos que se clasificarán de de las regiones de turquía si no me equivoco y de cis y esos son los seis equipos del torneo profesional estos los cuatro de norteamérica y europa han sido elegidos por votación eso no es que hayan ganado ningún torneo han sido elegidos por votación y luego está el torneo de amateur que en el que participarán estos equipos tcm ska y copenhagen world no sé no sé si ya va a haber otro qualify porque aquí me salen tres tienen faltaban muchos equipos para el torneo amateur no sé qué tiene pensado la sl en este torneo de la IEM más cosas el la wcg de chile la verdad que en latinoamérica o sea nosotros nos quejamos en europa muchas veces de yo que sé de cómo se lleva un torneo las la bueno la polémica que hubo con babeta la polémica que ha habido muchas veces con lvps l pero es que como están en los torneos offline en latinoamérica es muy fuerte en argentina hubo muchos problemas no se pudo ver ninguna partida de la de la wcg de la world cibergames y en chile un equipo por al no dejarle o sea al no solucionarles los problemas de audio porque no podían o sea no funcionaba me imagino que el canal de audio por el que se estaban comunicando o los cascos o lo que sea y no les dejaron cambiar nada y dijeron que tenían que jugar sin comunicarse y este equipo decidió trolear en la final para protestar pues por eso por una pésima organización por parte de los organizadores valga la redundancia y fue pues bueno y trolear bien además sí o sea fue muy sonado el vídeo está en youtube más de 100.000 reproducciones y un toque de atención muy grande o sea riotbat en el que tomar cartas en el asunto hombre sí porque evidentemente bueno perdón dale que has hablado no el que es la imagen la imagen de la imagen de riot de riot en sí quizá no no tanto pero de league of legends y sobre todo en sudamérica pues queda un poco por tierra en ese sentido como dices en los torneos offline y es que ves las imágenes y parece pues no sé una partida de cachondeo entre amigos en la que empiezan todos yendo a medio dejan la first blood prácticamente hecha un par de kills y yo no vi más pero por lo que me ha contado valimar la partida sigue así con eso por esos senderos toda la partida y eso pues no lo puedes permitir pero claro al igual que no puedes permitir los errores semejantes errores en torneos importantes si os voy a poner el enlace por si lo queréis ver lo pusimos por twitter pero bueno si lo tienes por ahí mira el caso es que vamos a mí yo cuando lo vi dije ole por ellos ole por ellos porque si yo voy a jugar una competición bastante seria como es la war cyber games y resulta que no puedo escuchar a mis cinco compañeros pues primero que voy a jugar en desventaja porque los de otro equipo rival se va a poder escuchar bien y yo no y me parece mucha desventaja además pues eso muchísima desventaja por supuesto y me parece una pasada que la organización te diga no es que no lo podemos solucionar y tienes que jugar así pues nada a mí me parece que están en su derecho en decir bueno pues ahora cojo gemerdinger temo y cilean y me estrellé contra la torre si además hay mucha gente yo no lo haría o sea yo jugaría o sea porque es jugar la war cyber games que no es tontería yo por lo menos yo jugaría yo me parece muy respetable lo suyo yo habría jugado y por ejemplo yo que sé aranea me acuerdo no sé si os acordáis vosotros de que fue a la no sé si además fue la war cyber games también hace un par de años y nos comentaban un programa como bueno españa españa allí no hizo nada o sea fue un fracaso la actuación de españa y luego cuando vino aquí nos lo justificó fue que los cascos no los cascos no estaban bien nos lo podían arreglar y que ellos jugaron a grito pelado con él en medio gritando arriba y abajo y eso eso es así nos lo ha contado él entonces por parte del equipo este de legacy hacerlo es duro bueno pero hay público que le está mirando yo a ver yo me parece muy respetable que lo hayan hecho o sea me parece que me parece que es una forma muy positiva entre comillas de de dar una opinión la wcj se merece esto sinceramente pero igual así es la manera de hacerse escuchar vamos de que les vean oye que es que esto ya pasó como has contado con la nea ahora vuelve a pasar y si no hacemos esto y queda esta imagen a lo mejor no la arreglan para la próxima vez lo más probable es que no ocurra a costa de esto bueno pues a veces hay que hacer soluciones un poco drásticas para trolear veremos veremos qué pasa si la wcg toma cartas en el asunto pero una moraleja de esto que hay que sacar es que aquí en españa yo no creo que estemos así si es verdad que allí en latinoamérica yo creo que son más apasionados y tienen mucho más seguimiento pero pero lo que es los organizadores todavía tienen mucho que mejorar por lo menos en la world cibergames que es la que nos ha llegado o sea sólo nos llegan noticias de las malas no pero bueno última última cosa que queríamos comentar respecto a competiciones y la más importante para mí porque esto sí que es un torneo que para mí tiene mucho mucho atractivo que es el duelo entre norteamérica y europa los cinco mejores equipos de cada región se enfrentarán a su homogéneo el primero de europa con el primero de norteamérica el segundo europa con el segundo de norteamérica y va a ser una auténtica pasada os digo quiénes son ellos son cloud nine contra fanatic una vez más tsm contra lemon dogs xd gg o bullcun contra gambit y dignitas contra evil geniuses y los últimos serían clg contra alternate esto es como un como es es como la davis del tenis solo que no das un punto por cada partida o sea mientras los primeros dan más puntos que los últimos por ejemplo cloud nine contra fanatic da tres puntos a su a su región y dignitas contra evil geniuses da uno y clg contra alternate a uno tsm contra lemon dogs dos entonces el que tenga más puntos se considerará la región ganadora esto será en diciembre yo me imagino que será cuando la promoción de primavera y tiene pinta de ser una pasada porque es lo que pedíamos torneos internacionales y además el morbo de ver por fin o sea de ver más más a norteamérica contra europa no porque siempre estamos hablando de eso ahora que verse ha ido a tsm aún más de cómo está el nivel unos contra otros así que yo encantadísimo sí sobre todo también porque prácticamente no sé si todos pero prácticamente todos los equipos de esa lista ha realizado cambios en el roster y va a ser una de las primeras tomas de contacto que van a tener que que bueno que les va a venir muy bien para para ver en qué nivel están como como han ido los entrenamientos y el equipo está ya formado bien y y se entiende bien o no pero bueno yo creo que el nivel quizá de los partidos mejoraría al haber tantos cambios de roster en algunos equipos si fuera a mitad de temporada entre entre la primera vuelta y la segunda por ejemplo igual pueden hacerlo otra vez pero aún así tiene un atractivo muy muy bueno el torneo y y va a estar yo creo va a estar muy divertido sobre todo para el espectador sí desde luego que es un espectáculo para el espectador pues el premio no es mucho son 5.000 por partido creo para el equipo y luego 20.000 25.000 o sea si gana la región 25.000 sí pero que no es nada 25.000 para todos perdón la rivalidad entre Norteamérica y Europa vamos es conocida por todos eso y en el All Star ya se vio es decir sabíamos que a lo mejor nos iban a ganar los asiáticos pero había un pique ahí a ver quién quedaba primero si Norteamérica o si Europa y bueno esto es una manera digamos de resolverlo los equipos de Europa contra Norteamérica que incluso entre los jugadores se pican entre ellos de una región y otra así que a mí va a ser un espectáculo y a mí me parece que es un muy buena idea va a tener muchísimos espectadores efectivamente estoy viendo además que va a ser un torneo no estoy viendo ya las fechas son 14 y 15 de diciembre en Colonia que me imagino que será la promoción de primavera de de Europa y el 20, 21 y 22 en Los Ángeles de diciembre y esto me imagino que será la promoción de primavera de Norteamérica o sea que sin muy probablemente sea bueno de hecho lo pone aquí lo pone en la noticia que será que será en ese momento así que tendremos todos tendremos a todos los equipos que hemos tenido antes jugando ahí tendremos por un lado los equipos estos cinco equipos y los otros tres equipos que se están jugando su puesto LCS Sí, va a ser va a ser muy muy entretenido ya digo en ese aspecto en competiciones creo que lo está haciendo bien todavía hay cosas que mejorar que también hemos contado pero me parece un acierto organizarlo de este modo vamos Sí, vamos a ver quién es la región yo sabéis que voy a ir con Norteamérica sobre todo porque va a estar por ahí va a estar por ahí mi nuevo compañero venezolano el Dignitas Quas no, perdón Quas Quas pero hombre Quas no juega pero en este torneo pero juega la promoción de Primavera estaré ahí apoyándole vamos a ver Krumz qué hace pero bueno yo yo ya estuve riéndome un tiempo cuando cuando ganamos el All-Star Norteamérica vosotros os reísteis cuando llegó Fanatic y le ganó Lo ganó, ¿no? Ganó el All-Star Ganó el All-Star a Europa o sea hay que dejarlo claro hay que dejarlo claro hay que dejarlo claro ganó la Copa del Mundo de todo esto es una competición entre europeos y norteamericanos porque los otros están a otro nivel otra liga claro o sea los otros no los cuento esos no cuentan esos son robots pero dentro de los humanos Norteamérica a tope vamos ahí con los cambios en los equipos esto lo iba a hacer Guille pero viendo que está ahí con problemas informáticos vamos a a ayudarlo un poco el primer cambio para mí el cambio estrella el cambio exacto el que de todo el mundo se ha abalanzado sobre él le ha abrazado Bersen en TSM la verdad que nadie se lo esperaba yo esperaba Ocelote exacto todos decíamos Ocelote no está no está dando indicaciones de que se había quedado en Skadaming no, no se va a quedar no se va a quedar no se va a quedar de hecho lo ha dicho lo ha afirmado que no se va a quedar pero digo que en esos momentos es lo que pensábamos pero de repente se anuncia que Bersen se va a a Norteamérica que Reginald se retira como medio y se coloca como entrenador que es algo que le pedíamos desde hace mucho tiempo a Reginald y la verdad que el equipo ha dado un salto de calidad brutal cualquiera que haya visto el stream de 20 no sé si son más de 21 horas la primera vez o sea el tío no había dormido Bersen se pone a streamear y streameó más de 20 horas y llegó a 60.000 viewers y ayer martes por la tarde 60.000 viewers estables o sea una pasada unas jugadas y de todo está estelar totalmente pero en un nivel bueno el que mostraba aquí en Europa pero nivelazo motivadísimo bueno jugador estrella que nos roba a Norteamérica para mí está en el top 3 o estaba en el top 3 de medios de Europa estaría ahí Pegue, Alecic y él yo creo que eran los 3 mejores y se lo lleva a TSM como me dijo Guilla hace poco me escribió en WhatsApp y me decía oye que es que Bersen está estelar desde que ha fichado por TSM y digo bueno voy a recuperar las imágenes y lo he puesto en Twitter y la verdad es que parece ser que el fichaje era asentado todavía mejor si ya era bueno ahora está haciendo unas jugadas increíbles y si TSM ya era un equipo fuerte y por supuesto candidato a ganar la LCS de allí pues con Bersen jugando y haciendo esos plays que hace pues mucho más de todas maneras comentáis digamos el retiro de Reginald que lo pedíamos bueno yo siempre he dicho que le valoro mucho todo lo que ha hecho y junto con su hermano ha hecho muchísimo por TSM y por los eSports y que estén como están aunque no sea mecánicamente digamos el mejor para estar en la posición de un equipo que aspira a ganar la LCS norteamericana lo que sí lo que sí es cierto es que Team Solomid Reginald mecánicamente no sería todo lo bueno que quería el equipo pero yo creo que era la cabeza pensante y eso era así y ahora el equipo se ha quedado sin esa cabeza Bersen tiene las mecánicas y hace las jugadas pero en Ninjas en Pijamas yo creo que tampoco era la cabeza y quedaban las calls quizá era adeficio y lo más seguro es que fuera adeficio y pero vamos en ese sentido pues otro tendrá que dar las calls el equipo tendrá que seguir a otro quizá The Odd One especial pero pero bueno parece que se entienden han empezado a jugar estremearon sus primeras partidas y la verdad que les fue muy bien y sobre todo que tienen a Dyrus a WildTurtle y a Bersen en un nivel brutal Sí, yo hombre yo creo que era no estaban en sus cuentas principales o sea que no eran un arranque temprano Sí, sí, eran eran palizas sí, eran palizas yo lo que queda por ver es si el resto del equipo se sube porque Reginald lo que tenía lo bueno que tenía y por lo que estaba ahí era porque era el el que tomaba las decisiones claro vamos a ver si hay alguien que surge decía que cuando él decía que cuando especial tuviese el nivel para tomar esas decisiones es cuando lo dejaría me imagino que ahora opina que especial tiene ese nivel lo veremos o sea básicamente lo que estamos hablando es cuajar a este equipo porque Eduard en principio estaba en un equipazo en principio o sea yo de Cobb y mucha gente opina que Cobb no es suficientemente bueno pero en principio debería haber ido mejor de lo que fue y Eduard ya lo tenemos aquí y esto también viene a bueno viene a cuento sacarlo porque los cambios en Gambit Gaming son que Voidel deja el equipo y no haya anunciado un support se reconcilará Eduard se reconcilará nada deja abierta la puerta ahí a la especulación que Eduard se vuelve para acá y a ver si vuelve a la madre Rusia digamos al equipo a jugar otra vez con Gambit Gaming yo no lo veo claro no lo veo muy claro porque el equipo de Lemon Doms queda ahí vacío es una plaza LCS y yo creo que ahí hay que llenar huecos y veremos con qué se llena ¿no? Kevin está ahí sin nada en Rated también está pero también está Eduard así que no lo sé vamos a ver cómo cómo se completa eso y si Eduard vuelve o no a Rusia no lo sé pues sí vamos a ver está ahí en la incógnita ¿no? luego otro cambio un poco menos sobresaliente ¿no? porque esta semana ha sido brutal respecto a cambios es el de TCM que Joao ha vuelto a entrar en el equipo y para mí ha sido una pieza clave o sea las partidas que coge Elise son una delicia creo que no pierde ese tío no pierde con Elise no está permitido y para mí es el mejor top laner que hay en Europa o sea si lo digo me falta verlo contra Wicked y contra ZoroZero pero es que yo viéndole cómo juega y los personajes que juega habla de toda la versatilidad que tiene el tío y yo de verdad que me parecía antes cuando estaba jugando TCM decía que era el mejor top fuera de la LCS pero es que viendo últimamente cómo juega estaba jugando a un nivelazo como Troco también por cierto y estaba para mí a un nivel top 3 por lo menos de Europa LCS vamos a ver si tiene suerte con TCM y consigue entrar porque para mí los puntos débiles del equipo son Barney D y Bell Jambeast hombre ya para que sea el jugador digamos que que otro equipo más importante lo quiera eso quiere decir algo es decir wow estuvo a punto o si hubiera salido el super equipo ese de Froggen pues hubiera ido y eso indica algo ayer le vimos en acción con Jax por ejemplo en la última partida que hizo una partida que se notaba que estaba por encima de todos en cuanto a nivel y hablando de TCM pues también lo puse en Twitter me parece que TCM tiene el nivel no todo es el mismo pero tiene el nivel el equipo tiene el nivel para estar en la ECS tiene la oportunidad y ojalá lo veamos por representantes españoles dices tú que los puntos flojos son a lo mejor Barney D y Bell Jambeast Bell Jambeast viene jugando un Gragas bastante fuerte no digo que sea un espectáculo porque los pilares del equipo ahí tenemos a Motroko que ha jugado si yo lo que creo es que el resto han subido el nivel o sea yo creo que han subido mucho el nivel el resto y que Bell Jambeast quizás no haya subido y esté al nivel del resto que eso es lo que opino que luego tienes buenas partidas pero por ejemplo o sea Motroko yo no lo he visto jugar nunca a tanto nivel nunca o sea yo antes no pensaba que fuese una de carry LCS así os lo digo o sea no yo pensaba que estaba a un nivel bajito medio y que cometía muchos errores en línea que luego le costaban caro pero es que últimamente está imparable cualquiera que le vea en el stream lo ve ve que está jugando de una manera prácticamente impecable todo el tiempo lleva mucho tiempo intentándolo le dedica muchas horas de esas personas que realmente quiere estar ahí ha jugado muchísimo para estar en LCS y al final ha mejorado claro que ha mejorado y está a un nivelazo yo espero que lleguen que lleguen a LCS tienen la oportunidad a ver si lo culminan pues si vamos a ver vamos a ver que tal vamos a verles primero en el qualifier de colonia y después ya les veremos en esa promoción de primavera a ver que tal les va más cambios en los equipos ehm el roster de ninjas en pijamas que este es importante si si ninjas en pijamas ha dicho lemon 2 ha quedado segundo y primero en el split en la fase regular pues será por algo estos chicos son buenos estos chicos son buenos si nos cogemos a miti a zoro a nuke duke y a nuke duke así de risas porque si porque si y nos llevamos y bueno nos quedamos con frizz e irq bot que recordamos que kevin y irq bot venían de sky gaming y kevin sale del equipo osea ninjas en pijamas me imagino que vio la oportunidad de quedarse con estos de 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 lemon 2 y le dijo a kevin kevin adios no sabemos que ha pasado con kevin no sabemos si kevin va a jugar es el gran perjudicado está sin equipo exactamente muy muy perjudicado kevin vamos a ver que le pasa Deficio le cede su puesto a miti y se pone como entrenador así que este para mi este es el cambio más más pivotal de toda la escena europea porque esto influye en los cambios en sky gaming no se si veremos en no se si veremos quizá a kevin volver a sky gaming que lo dudo no Deficio Deficio no tenía mal nivel como support pero evidentemente a mi Deficio me parecía muy bueno si pero evidentemente yo creo que si tienes a miti que en cuanto a juegos muy bueno y aparte tiene una cabeza muy buena dentro de la partida ya lo decían sus sus compañeros y ex compañeros en lemon 2 pues yo creo que el equipo está muy informado no porque tiene la calidad dentro y luego de entrenador a Deficio que le vimos como analista en la mesa de la final finalísima y a miti o sea que tienen un análisis potente y también las manos si si a mi Deficio me parecía un grandísimo support estaría ahí con miti yo no diría que miti es mejor que Deficio en cuanto a support pero bueno como dices tienen dos cabezas pensantes tienen dos cabezas pensantes muy buenas Deficio tiene un 3 bastante bastante bueno yo digo que tienen dos cabezas pensantes muy buenas a la hora de analizar la partida Zoro 0 es una maquina en top o sea Zoro 0 te pique a personajes poco frecuentes y te hace unas partidazas y Newduck y Freeze también tienen mecánicas muy buenas así que el equipo yo creo que está muy bien confeccionado el único que es en el Hercubot que yo no le veo vamos no me parece de momento que no está no tiene tanto nivel quizá como otros del equipo que veo ahí pero vamos para mí ha sido una sorpresa el cambio el fichar a 3 y sobre todo echar a Kevin que habías traído a Kevin y al Hercubot pues echar a un top que ni siquiera ha probado pues me parece me parece sorpresa y veremos como como es Tanip yo lo que creo es imagínate que niñas en pijamas por algún casual decide coger al aspirante más fuerte bueno a un aspirante que ellos piensan que van a ganar y de repente el aspirante les deja ganar o sea es que eso eso ya o sea es que es que como les pase eso a niñas en pijamas vamos les van a estar llamando mercenarios hasta dentro de 4 años y eso les quita vamos les quita la vida no yo creo que son gente experimentada y bueno se entrenarán suficiente para que no caer a la primera porque si saben que es un fracaso completo tienen ahí dos cabezas muy buenas y yo vamos espero un muy buen nivel de NIP en la LCS europea en la Season 4 espero un muy buen nivel vamos no sé y con un español así que otro para animar a NIP no sé yo lo veo ahí a mí a mí me parece muy raro el cambio no sé qué pasaría el The Mondo para que ocurriese esto y otro de los que está así un poco perjudicado digamos sería Tabth que afirma que va a seguir jugando con el The Mondo pero que con otros compañeros evidentemente y espero volver a verlo en medio su feed no lo han tocado prácticamente o sea un feed está igual de hecho si queréis en algún momento hablamos rápidamente de cómo han cambiado con el parche a los diferentes personajes en solo queue que tenemos también las estadísticas pero me gustaría volver a verlo en medio no sé si Guille que no sé si está por aquí opina lo mismo sí sí estoy a mí me gustaría pero bueno no sabemos todavía que cuatro formarán Eduard sigue sin equipo también yo espero yo deseo que vuelva a Gambit pero bueno puede estar en cualquier equipo y ya veremos la verdad que después de haberse acostumbrado a esa posición tener que volver a medio no lo sé yo eh 8 yo creo que le gusta yo creo que le gusta medio yo creo que le gusta más medio pero ya lleva un año entero jugando a de Carrigui y igual pues no ve la necesidad de cambiarse quién sabe igual si encontrando un buen un buen a de Carrigui pues él puede volver a la posición de medio a mí me gusta tiene tiene a Pustu a mano ¿no? si fichan a Pustu fichan a Kevin hacen un equipo simpático si recordamos que Pustu ha sido digamos que un poco liberado ¿no? de Fnatic no sé si ha salido realmente del equipo o está como suplente si ha salido pero está libre ha salido de forma amistosa ¿no? diciendo que siempre que le necesitaran pues iba a estar pero bueno dependiendo también de si un equipo quiere contar con sus servicios claro y Pustu tenía un buen nivel bueno vamos a ver que aparece en el equipo de Lemon 2 es la gran incógnita de cara a la a la LCS pero tienen que ir cerrándolo ya porque queda un mes tienen que entrenar tienen que ponerse tienen que estar en forma para jugar ese el partido más importante de esta temporada prácticamente porque en caso de que pierdan la promoción se van a a pues se quedan fuera de la LCS y yo no estoy tan seguro de que de que vuelvas a entrar porque ha habido comentarios ahí por Twitter en algunos streams que yo he visto que se ha escapado y puede ser que haya que vaya a cambiar el formato de la temporada 4 y que no puedas y que no sea tan fácil ir al mundial si entras en en junio que es lo que le pasó a Scatelecom por ejemplo os acordáis de que Scatelecom entró en en la OGN en la segunda había hubo tres OGN para ir al mundial entró en la segunda y casi se queda fuera por por no tener suficientes puntos no me extrañaría nada y es lo que venimos pidiendo exacto claro es que de la Season 2 a la 3 tuvieron poco tiempo yo digo y creo sigo pensando que tuvieron poco tiempo para planear una temporada tan tan larga con tanta temporada como fútbol parecido y lo hicieron algo así cuando lo tienen que copiar yo creo un poco más de la coreana con puntos y que todo valga y el que entre más tarde pues evidentemente va a ser perjudicado porque no ha tenido el mismo mérito que el que ha llevado el mismo nivel toda la temporada me gustaría comentar sobre algo que han comentado en el chat del MixLR que es que dicen que Tavs dijo que la mentalidad del mundo era una basura me gustaría matizarlo porque lo dijo pero no lo dijo en ese sentido tan negativo lo que dijo es que entrenaban tanto y era un entrenamiento como muy robótico muy sistemático o sea jugaban jugaban y había poco había poco análisis había poco o sea lo que hacían era jugar mantener sus mecánicas al más alto nivel pero él pensaba que les faltaba mucho de hablar de analizar replays y que a eso le dedicaban muy poco tiempo que mucha gente yo leí eso y cuando lo leí dije joder o sea es una declaración un poco fuerte y luego la matiza y dices bueno vale eso puede ser así que solo quería matizar eso respecto a Tavs que cuando salieron el resto de su equipo comentó eso en su declaración otro cambio perdona nada voy a decir el último cambio el último equipo que se ha formado al final que hablábamos mucho de Ska Gaming si iba a juntar piezas o no iba a juntar piezas que tiene que darse prisa pues al final parece que sí sí que lo ha hecho y el roster al final ha quedado formado por Candy Panda y Nip en bot esos se quedan igual se han quedado como estandarte yo creo de Ska Gaming sobre todo Nip a Jesse Smith es Ben Skeren antiguo de Nip en la jungla y Freddy Freddy va a jugar también así que un equipo yo les he estado vigilando un poquito y me sorprenden ahí sobre todo Sves Keren que no la he visto jugar con Ska Gaming pero en la actuación que han tenido ahora mismo para la YM Colonia creo que lo han hecho bastante bien hombre y Ocelote suplente sí hombre Ocelote es un tema aparte yo creo primero yo creo que es el roster y ahora hablamos yo creo de Ocelote recordamos Ocelote se ha salido del equipo y va a quedarse como suplente hasta la promoción de Primaver ahora hablamos de eso pero lo que es el equipo o sea es que no sé si os acordáis que nosotros lo teníamos tiene un Jarvan que da miedo lo teníamos endiosado o sea probablemente fuese el mejor jungla no solo dicho por nosotros sino los propios jugadores posiblemente estuviese en el top 3 de los junglas de la LCS europea en el primer split recordamos luego lo echaron se tuvo se fue él porque no sé si era Negotbro le echaron y él dijo pues yo me voy con él sí sí pero nivelazo muchos le echaron de menos o sea y es que tenía un nivelazo y ahora vuelve vuelve sin Negotbro me parece normal porque Negotbro no da el nivel siendo sinceros es así y el que han dejado en top Freddy122 elita eh Freddy es muy bueno me gusta mucho me gusta mucho Freddy y veremos cómo funciona este nuevo Sky Gaming empieza una etapa sin Ocelote vamos sin el estandarte sin el capitán yo creo que ahora será Nif pero vamos la primera toma de contacto aunque quizá no era con equipos LCS como se espera que estén pero lo han hecho bien les he visto jugar bastante coordinados y otros que habrá que ver cómo funcionan y si tienen todavía que clasificarse porque están ahí pendientes de entrar pero yo creo que sí que llegan con un poquito de práctica estos llegan de hecho Freddy en AAA con Slaya prácticamente hacía de medio y de top a la vez sí pero sin exagerar de las dos cosas lo mandaban a medio y siempre hacía una vez siempre que iba a medio el equipo jugaba mucho mejor cuando Freddy iba a medio me acuerdo que hubo una partida que jugó con Elise Cartus y con Cartus también pero sí una que jugó con Elise en medio que fue un espectáculo o sea de que iba 4-0 le deiveaban entre 3 se llevaba a los dos una pasada esto en la LCS contra un equipo profesional que no me acuerdo cuál era una pasada vamos a ver qué tal le sale el equipo por a mí me parece muy muy fuertes y son capaces de cuajar y Nisi Candy Panda que probablemente llevan siendo top 3 de botlane de la LCS un tiempo bastante largo Candy Panda se vio el nivel muchísimo si Candy Panda sigue con el nivel al que terminó madre mía ese botlane porque terminó a nivel altísimo la LCS Candy Panda era el que tiraba el carro en Skyrimen al final en esas partidas que se la estaba jugando no pudo ser pero Candy Panda yo creo que era el mejor del equipo veremos 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 ahora yo creo que tiene fuertes rivales en ese sentido veremos cómo ayudan al equipo de Svenskeren y Freddy 122 y vamos a hablar un poco de Ocelote primero vamos a decir qué declaración hizo él ¿no? de voy a quedarme como suplente hasta primavera porque me parece que les debo a Skygaming intentar reclasificarse para la LCS o sea se queda porque les quiere hacer un favor ¿no? de volver a ayudarles en la LCS cree que está endeudado con ellos y lo mínimo es volver a asegurarles el puesto como analista como suplente y volver a asegurarles el puesto en la LCS cuando termine esa promoción de primavera nadie sabe qué va a hacer nadie o sea por ejemplo en Twitter ha puesto que hay una sorpresa para los españoles yo me imagino que será este rap del que todo el mundo habla opción 1 opción 2 que vaya al Madrid Games Week que por cierto si querés si alguno va y va el sábado que avise que voy yo también y opción 3 que vaya al Fanat Sirius es que no se me ocurre nada más si es algo de españoles yo creo que será alguna cosa de esas no creo que sea no sé relacionado con su futuro porque dice españoles será que ir a algún sitio de España o que grabará una anuncia en España algo relacionado en eso no creo que sea en cuanto al equipo que bueno se queda como suplente o le relegan al suplente porque dice que ayudará pero vamos está ahí más simbólicamente que otra cosa no creo que aporte mucho más porque su futuro ya ni está ahí y que crees que va a hacer porque él asegura él asegura que va a seguir jugando sí pero como tú decías antes eso engloba varias cosas es decir puede jugar de manera no profesional puede jugar de varias maneras va a tener equipo qué equipo no lo sé pero va a tener equipo di lo que tú opinas 8 di lo que tú opinas a ver yo a Celote le veo le veo que ha trabajado mucho y ha estado bueno es que la trayectoria que tiene pues de querer ser profesional y estar en lo más alto de la élite pues yo creo que si ha dejado Skagaming no es porque tiene un plan ya pensado y con algo atado yo quiero pensar eso y si no la otra opción si no es porque tenga equipo pues igual es porque va a trabajar para Riot o para alguna cosa así ya más ¿yo? fuera de los juegos yo no creo que pague que trabaje para Riot Riot no le o sea Riot no tiene nada que ofrecerle a él yo tampoco lo creo que él no tenga o sea él es ahora mismo como un youtuber famoso ¿tú qué tienes que ofrecerle a un youtuber famoso? como empresa nada porque en el momento en que salga otro juego él va a jugar a ese otro juego en caso de en caso de que se vaya a a ver a mí lo que me extrañaría es que ahora se convirtiese en un en un boxbox o en un yo que sé en un Best Riven NA en estos estos streamers no Phantom Lord estos streamers que están ahí y que y que su forma de vida su sustento es el streaming está esa opción pero me extraña mucho porque el discurso de Ocelote de siempre ha sido yo quiero ser un jugador profesional yo quiero ser un jugador profesional yo quiero ser el mejor del mundo y lo ha dicho siempre y es el discurso que ha mantenido siempre si no fuese porque ese discurso lo ha dicho una y otra y otra vez yo estoy seguro de que sería el streaming porque es que gana muchísimo pero vamos debe de haber una diferencia brutal de lo que gana como jugador profesional a lo que gana como streamer recordad que mientras era jugador de LCS yo no sé si le vimos streamear ni una sola vez ni una en toda fase de la LCS o sea al final de la LCS un poquito más desde allí desde Alemania pero muy poco vamos sesiones muy cortas comparadas con las de ahora sin prestar tanta atención a todo Zerote World y a su marca con merchandising que ahora está repartiendo mucho más aparte de estar en los medios y pues no lo sé yo estoy contigo Ocho y lo mantengo yo creo que va a seguir en un equipo y que tiene una cosa atada sobre todo porque le gusta mucho competir y siempre lo ha dicho que él es de competir y en su en su statement que hizo sobre su marcha y todo eso también dijo que su objetivo y el objetivo que tenían ellos era ganar la Copa del Mundo y que lo sigue teniendo o sea para mí está claro que va a estar en otro equipo y si no sería una sorpresa muy grande a mí me gustaría que estuviese en un equipo me gustaría que estuviese en un equipo aparte por seguir con otro jugador español a nivel primer nivel porque es lo que quiere y vamos yo opino igual que él y creo que tiene atado algo por algún lado y a ver cuando Ocelote pues nos saca de dudas y de especulaciones que estamos aquí debatiendo yo creo que estaría en otro equipo para mí es uno uno de las piezas clave de League of Legends en cuanto a a lo en España sí sí en cuanto a lo mediático claro en cuanto a lo mediático que es no solo en España en Europa y en América también es muy mediático como pudiera ser Hot Shot GG un poco menos quizá y también Reginald que ya se ha retirado pero el caso es que Ocelote sí que sigue teniendo el nivel y tiene el nivel o sea que puede seguir jugando Reginald y Hot Shot lo bajaron y se dieron cuenta de que en su equipo hacía falta otra persona pero Ocelote puede cambiar de equipo puede cambiar de aires y seguir dando el máximo que yo creo que tiene el nivel para hacerlo y sí lo que pasa es que también yo creo que es diferente porque Hot Shot y Reginald si son propietarios quizá no no les echó el resto del equipo porque eran los propios propietarios ellos ganan dinero muchísimo dinero allí claro a mí lo que me parece muy raro es que Ocelote coja y diga yo que sé me voy a un equipo como el de TCM como se comenta por el chat es que TCM no está clasificado o sea no es tan fácil y si te vas a TCM suponiendo que te fueses a TCM te irías ahora o sea está muy bien lo de ayudar a SK Gaming pero la oferta no puede ser para un equipo en aspirante porque si no estaría ayudando a ese equipo de aspirante estaría jugando con ese equipo de aspirante por mucho que quiera ayudar a SK Gaming si estuviese en un equipo de aspirantes estaría ahora mismo ahí si él tiene ya decidido que va a hacer no va a ser en un aspirante ni en un equipo que esté en el descenso compitiendo con SK Gaming porque si no estaría con ese equipo y no con SK Gaming Hombre yo digo lo que he dicho antes en Lemon 2 quedan huecos y es un equipo clasificado pues si lo digo lo mismo Lemon 2 sería uno el otro que se me ocurre a mi sería Alternate en caso de que se han oído varias varios rumores de que se quería retirar Forellenlor y Araneae por ejemplo en el ama desmintió que él fuese a ser suplente pero sobre Forellenlor la verdad que no lo dejo nada claro para los que no lo sepáis se hizo un preguntadme cualquier cosa as me anything en arena 0 y respondió algunas cosas interesantes él decía que iba a seguir de jungla de Alternate pero por ejemplo Celote y Araneae tiene una relación cordial no sé si hasta buena después de pasar por SK Gaming los dos y no sería ninguna tontería tampoco para mí no es tan bueno como Forellenlor pero pero tiene mucha experiencia eso es así y currar sabes que va a currar el tío se lo curra esas son las dos opciones dentro de LCS y la otra opción sería irse de aquí que no es tontería o sea vemos como Versen se ha ido de Europa a Norteamérica 62.000 viewers de risas si si veremos a ver si si nos sacas de dudas pronto porque casi siempre estamos debatiendo y cada vez cada cambio en equipo que hay sale una especulación nueva en cuanto a Celote casi va a ser va a ser el noticione cuando lo de sea que sigue jugando en tal equipo en cual equipo o que resulta que mira que ya no juego de manera profesional pues otro bombazo pero máximo además máximo así que pues si esos han sido casi todos prácticamente los cambios en los equipos que tenemos de momento confirmados o a punto de confirmarse pero falta uno que tampoco es interesante en occidente pero Tabe y Watt se retiran Tabe que es el support de Royal Club y Watt que estaba en medio que también se retira ya lo habían anunciado bueno Tabe lo había anunciado en el final y para mí lo emocionante es eso que Uzi como AD Carry es una auténtica crack pasa a medio y vamos a ver que tal se le da y entran dos jugadores que bueno que yo no conozco nada sinceramente física y Panda B vamos a ver que tal lo hacen y bueno pues Tabe y Watt a ver si tienen suerte en su nueva vida si hombre mucha gente lo que ha criticado del cambio es que tienes un AD Carry bueno de primerísimo nivel un AD Carry fantástico como es Uzi cambiarlo a Mid eso es lo que ha criticado veremos si funciona igual el AD Carry que de Mid y los dos que han fichado a Fizz y Panda B no sé si son uno o los dos son del equipo B es decir la han subido creo y pasan a jugar pues en el equipo subcampeón del mundo que no es cualquier cosa el Royal Club y nos comenta Paimon por el chat que por Twitter Eduard mañana anunciará su nuevo equipo o sea que nos sacará de dudas también y bueno la gran pérdida para Valimar debería ser la del automortis que deja de ser titular en Complexity por motivos familiares dice él porque es más malo el pobre con el cariño esto lo decimos con el cariño que nosotros la automortis no lo conocemos y sabemos que circunstancias esperemos que su familia esté bien pero la automortis tuvo unas vendas unas vendas guapas guapas eh Valimar nada os te vais mucho con el os te vais a mi me parece que a lo mejor mecánicamente no era el más habilidoso o el Junga más habilidoso pero como reír de mi pero vamos yo creo que también tenía buenas partidas y aportaba cosas al equipo como si decimos de otra gente claro de la automortis no lo podemos decir aporta cosas al equipo y se retira bueno pone que por motivos más familiares lo tiene que dejar así que Complexity que está para entrar ahí en el CS pues tendrá que fichar a un jungla si yo diría bueno poniendo un poquito la razón en los últimos meses en los qualifiers para estar ahí el equipo yo creo que ha mejorado la imagen suya si no pero que ha mejorado ha hecho muy buenas partidas algunas partidas las ha carreado él con un early game muy bueno pero su etapa del al CS no fue no fue buena y eso y eso bueno se dio en los resultados algunas partidas que no daba una y y bueno pues yo le recuerdo por eso pero cuando las últimas partidas que he visto la verdad que mejoró bastante y y teniéndole al buen nivel que le tenían y el equipo parece que estaba bien es una pena que tengan que cambiar justo ahora sobre todo por eso porque tienen que ir clasificándose y es un cambio justo antes de es un cambio importante y justo antes de de jugarse su vida prácticamente profesional sí respecto a esos equipos de los que hemos hablado como EG que nos preguntan también decir simplemente que bueno una vez el equipo el super equipo donde estaba Joao que yo creo que en el momento en el que Joao sale de ahí y se vuelve a TCM se confirma que no va a salir ese super equipo como tal no va a salir y Froggen además ha asegurado que va a seguir con EG también sí no lo he leído sí sí Froggen ya estaba bueno eso eso dijeron eso dijo que que se iba a quedar en Evil Geniuses lo había lo había ya confirmado el que lo dijo es Frizz vamos lo confirmó Deficio que Frizz iba a jugar con con niñas sin pijamas así que eso unido ahora lo de Joao que vuelve a TCM pues me parece a mí que ese super equipo que previamos en principio pues al final no va a salir aparte de que Edward que podríamos decir que era el motor también va a anunciar un nuevo equipo y lo más probable a día de hoy después de ver que está jugando duos con Alex Hitch es que sea Gambit sí sí yo lo veo han hecho las paces Genja y él se han tomado un café y le han hablado las cosas y ya están bien han probado otras cosas y al final han dicho que los que más se quieren son ellos dos y a lo mejor vuelven a jugar no lo sé un café o un vodka depende como son rusos claro bueno pues ya hemos terminado un poco con los cambios que realmente son la comidilla de esta época de pre super torneos o sea justo antes del torneo más importante de la promoción de primavera y vamos a hablar también de esas noticias de bueno interesantes si por ejemplo os va mal Twitch existe una aplicación en Chrome para redirigir vuestros servidores los servidores europeos no se sabe muy bien por qué tienen lag entonces se redirige la conexión a un servidor estadounidense o localizado en el en Norteamérica y la verdad que se lo soluciona mucha gente yo no lo he probado porque yo no tengo esos problemas y porque yo no suelo ver streams en directo la verdad y suelo ver más vídeos pero he leído muchos comentarios positivos al respecto así que si alguno se la baja bueno no sé si podéis poner el enlace si queréis ahora por favor búscalo Valimar pero ahora os ponemos el enlace pero vamos muy interesante para aquellos que tengan lag actualmente en Twitch y no puedan ver a sus streamers favoritos y se tengan que bajar la calidad hasta hasta que solo se ven píxeles así que recomendada también hay una extensión para Firefox pero esa bueno esa la tuiteamos hay una noticia en Reddit en la que hablan de ello más cosas hombre no te iba a decir que yo como afectado como afectado porque no tengo una buena velocidad de conexión ni nada pues decidí probármela instalármela y de momento funciona bastante bien yo era del que en los streamers tenía que bajarle la calidad porque si lo ponía en Source o en 720 se me laggeaba y últimamente los streams que he visto sobre todo para probarla me va bastante mejor es decir en 720 no se me para así que en el momento a mi me funciona y el resto de gente al que me ha dicho por Twitter que lo ha probado también le funciona perfecto perfecto ya que estamos viendo aquí por el chat como hay algunos que también confirman que ha una mejora y bueno pues a más es que yo nunca he tenido problemas de ese tipo he tenido suerte en ese sentido y si os viene mejor pues bueno comentadnoslo si os ha ayudado y más cositas votar a los equipos asiáticos para la IEM de Singapur hay una IEM de Singapur a la que van equipos de oriente prácticamente y podéis votar para ver quiénes van están Singapur Sentinets los Iron Jokers Taipei Snipers recordamos que es ese segundo equipo y Mineski que es ese ese otro equipo que fue al mundial así que si queréis votarles para que vayan a esa IEM de Singapur puede ser una IEM bastante interesante no sé si ahí es donde vuelve equipos como War Elite que no me acuerdo si van a la IEM o van a la WCG tengo ahí un lío en la cabeza pero pero vamos a ver los equipos asiáticos como siempre pues a otro nivel y yo creo que siempre es interesante verlos nuestras sospechas de que las IEM iban a bajar un poquito de nivel por los equipos que iban a poder asistir o al nivel que iban a poder asistir pues parece que se confirmaron un poquillo la IEM de Colonia a lo mejor tampoco va a tener los mejores equipos de cada sitio un poco de votación pero de Asia a lo mejor tampoco tiene los top level y y este pues hombre votar entre Singapur Celtines, Saigon, Jokers, Taipei, Snippers y Mineski pues tampoco me parece votar entre los top 4 que puedan asistir así que si estás votando un poco al menos bueno al menos malo perdón a ver si no es muy descafinado la IEM de Singapur pero bueno yo las IEM ya he dado mi opinión o sea 6 equipos en la IEM de Colonia en el profesional para mí va a ser más interesante probablemente la Mateo también tiene que ver con que esté el equipo de TCM que esté en Motroko y Naru y tal pero la verdad que en ese sentido las IEM han bajado el nivel con respecto al año pasado recordamos que a estas alturas el año pasado yo que sé CJ Entus Blaze y CJ Entus Frost viajando para acá sí ya digo que a ver si no baja mucho el nivel pero ya lo teníamos ya lo temíamos y lo comentamos en otros programas que van a priorizar el ETS y se harán más más descafinada la IEM pero bueno otra competición internacional más y por lo menos es una ocasión para ver cómo se enfrentan las regiones ¿no? cómo nos pegamos con los asiáticos a ver cómo sale sí pues sí vamos a ver y bueno comentaros o recordaros la pregunta que tenemos hoy por Twitter y por el chat de Twitter también cuál es el cuál ha sido vuestro regalo misterioso es decir os han regalado algo contarnos si ha sido gracioso si ha merecido la pena si es una skin mala si no la usáis o si os ha tocado una legendaria comentárnoslo y luego las más graciosas en el turno de preguntas pues pues con las las leemos más que graciosas afortunadas eh afortunadas también las leemos en el turno de preguntas a ver que qué os ha tocado este Halloween ¿verdad Miquel? ¿te ha tocado el Kennen Pantano? le ha tocado un Kennen Pantano yo creo que es de las peores que te podía tocar lo siento pero bueno es lo que toca pues no sé de qué te quejas porque la verdad es que yo me siento como en un pantano cada vez que coja Kennen yo creo que me siento súper envuelto les digo dios mío estoy aquí en el Amazonas yo creo que la la peor que te puede tocar no sé si está todavía para comprarse aquella que cuando dabas a me gusta en Facebook te daban la de Tristana que era igual lo que pasa que tenía la pegatina en otro color no bro pero lo que pasa y el pelo rosa y el pelo en otro color esa te toca a mí me toca esa no 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 y dejo de jugar pero lo que digo no no es que los regalos misteriosos no te puede tocar como cuesta 490 el regalo misteriosos no te pueden tocar skins inferiores a 500 y algo Riot Points creo claro claro es decir las que cuestan 200 y 300 no te van a tocar porque pierdes son de ahí para arriba claro al principio estaba bugeado eso sí al principio estaba bugeado tendrían que valer esas hombre el riesgo está ahí claro claro además el riesgo es bajo yo lo que yo lo que leí por Twitter perdón por Reddit es un truco para que te toque la skin que tú quieres que es tan sencillo tan sencillo o sea es un truco muy bueno eh por decir que si vosotros no falla nunca no falla eh es impecable es infalible lo único que tenéis que hacer es compraros todas las skins menos la que queréis y entonces pedirle a alguien que os haga un regalo misterioso y en ese momento es cuando os tocará la skin que vosotros queréis un truco infalible es infalible y nadie lo había pensado lo recomendable para este truco lo recomendable para este truco es dejar pues yo que sé a Udyr la legendaria de Udyr o Pulsefire es real para este truco es lo más recomendable pero vamos podéis hacerlo con cualquier skin ya digo se desbloquea cualquiera y tener unos 5.000 euros y tener unos 5.000 euros pagar todas las legendarias y dejar un Ken en pantano y así te toca ese si te gusta más pues allá tú mucho más divertido me parece me parece muy 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 lógico así que ya lo sabéis ya sabéis lo que tenéis que hacer y más cositas tenemos skin nueva skin nueva tenemos esas dos una skin ya hemos hablado de ella la de Nasus y la otra que para mí es un ataque a la humanidad es un entra en el grupo de skins de esas skins digamos graciosas o que intentan como me pasa a mí por ejemplo con la de Hanna la de Hanna esta chica del tiempo pues me parece muy muy igual o muy del estilo de la nueva skin que han sacado de Aria Aria estrella del pop es en tonos rosas con su micrófono muy cantante y bueno a mí no me convence mucho no me gusta por el estilo creo que la skin está bien está de bien hecha y eso pero no me convence igual que la de Hanna chica del tiempo no me gusta en ese estilo de skins nada más me parece que Ryoto ha fallado un poco en algo que viene haciendo muy bien todos estos años que es en en la lógica no de sacar skins y de buffar personajes sacar la skin quitar ese personaje cuando haya sacado cosas pero saca esta skin de Aria nueva después de haberle dado tremendo tremendo meneo en el parche anterior un herfeo difícil de digerir bueno se sigue jugando la verdad que se sigue viendo pero pero bueno después de dar un meneo sacar la skin era algo que no no estábamos acostumbrados no la verdad que no vamos a ver igual piensan que el personaje no está tan mal la verdad que tenemos yo en el sentido no está tan mal transicionando yo creo ya a la repercusión del parche del parche 3.13 que queríamos hablaros un poco pues bueno respecto a Aria concretamente en solo queue en 7 días ha bajado un 2% el win ratio y el peak ratio ha bajado también un 2,52% que no la verdad no es mucho pero por ejemplo veíamos yo que sé a Scarra diciendo que con la caída de Aria saldrían nuevos personajes que saldrían personajes muy fuertes que otros que dirían que otros decían que Gragas iba a ser el mejor héroe del juego en medio y otros decían que Aria estaba igual yo he probado Aria en la PB en 2 o 3 partidas y digamos que las mecánicas y lo que hace Aria que es intentar boostear a un personaje en cuanto le da el encanto creo que lo puede seguir haciendo lo puede seguir haciendo digamos porque en el encanto te aplica esa pequeña tenaza ese de buff que te pega un 20% más las magias y eso ayuda digamos a que siga haciendo su función que pasa que el ultimate se ha cambiado bastante hacen bastante menos daño lo tienes que hacer en menos tiempo los altos ya no tienen esa versatilidad que tenían antes y tampoco se cura como se curaba antes porque la pasiva ha cambiado pero vamos yo creo que se seguirá jugando yo no creo que esté enterrada ni mucho menos y vamos los que los que la juguéis o sea vuestro main no tengáis ningún miedo vamos porque me parece que no ha desaparecido el personaje no ha pasado lo que con Olaf o Diana en su día ni lo de que sigue sigue con este parche este parche empieza por C y acaba por Orki buf otro ese sí que se han cebado con él ese ese ha recibido una hostia muy guapa le ha durado ha durado muy poquito en la cima era pick casi todas las partidas o ban en casi todas las partidas y 17% de pick en solo Q antes claro y a Rios lo que pasa es que no le gustaba eso de que una de carry comprara las botas de hechicero y que porque hacía mucho daño mágico así que se ha llevado un nerfeo bastante serio Corky y yo creo que que se han pasado en este caso yo creo que Corky podrían haberle dejado un nivel que se pudiera ver y podemos como hay bastante versatilidad de carries pues Corky me parece que que deja de verse prácticamente sí sí o sea espera un segundo a 17% antes a un 8% un menos o sea ha perdido un 8% de pick y de win ratio estaba en 52% que es una pasada para la cantidad de veces que lo cogen y ha bajado a un 46,51 que está entre no está en los peores peores del juego pero se ha acercado a unos niveles muy bajos o sea lo normal es estar alrededor de 50 en el 49 48 en solo Q al menos en eso es lo aceptable más o menos si estás en 55 estables estás roto y si estás en 45 por ahí estás un poco mal fatal sí pero la de carry sí sí Guille perdón no no bueno lo que iba a comentar de otro personaje sí que termina tú con no se iba a decir que el que le ha sustituido ahora tenemos otra de carry roto en vez de en vez de Corky tú decías que no era para tanto la semana pasada yo creo que que Corky está enterrado y ahora le sustituye Sivir según la han sacado me parece que está muy fuerte es decir va a tener creo que tiene un win ratio de 50 y pico 55 56 por ciento y estaba en 50 más o menos 49 hombre y digamos que es del 1 con 7 o sea lo que está roto es que ahora o sea un 56 por ciento estando en un 17 con 89 por ciento de las partidas y antes estaba en 1 con 75 o sea ha subido un 16 por ciento en picks en picks hombre entiendo que sea Rework y la gente lo quiera probar y se pique mucho más lo entiendo así pero el win ratio también me parece muy muy elevado y eso que digamos la gente a lo mejor no le da tiempo a ser muy bueno con ella es decir cuando practiquen y veamos Sivir yo creo que que es muy fuerte y no os extrañéis un nerf a Sivir no os extrañen para nada también es al revés la gente se tiene que acostumbrar a que a que Sivir es Sivir o sea es un personaje diferente totalmente solo con lo de la W el ulti es una pasada el ulti es una auténtica pasada la W es una pasada yo no sé si se maximizan la Q o la W todavía no lo sé no lo sé no he visto a los profesionales que hacen pero es que la W me parece brutal o sea un 70% a todo lo que toque y repite hasta que hasta que hasta que no encuentre más objetivos a nivel 5 digo y luego el que no cueste mana la E también a mi me parece lógico no me parece lógico que para ganar mana tengas que gastar mana a mi no me parece lógico que una habilidad que te corta otra habilidad que te permite evitar otra habilidad entera no cueste mana es que no es lógico el escudo de nocturne cuesta mana? si pero que el escudo pero me da igual si claro que cuesta mana pues hay otra que no el escudo de nocturne claro que la de gragas que es lo que te da mana prácticamente solo mana te da un poco de daño pero bueno si necesitas mana no es lógico que te cueste mana a mi me parece bien lo de la E que no cueste mana otra cosa es la W que la W es otra historia pero que te da mana pero que o sea no puede ser todo a cualquier precio a ver si hará una habilidad porque te de mana y además te haga ganar la partida no va a costar mana pero si es para que te de mana quiero decir es que la habilidad la habilidad es brutal en sí misma tú puedes evitar un hechizo puedes evitar un hechizo como AD Carry y no te cuesta mana hacerlo y claro pero es que Sivir tiene un rango bajísimo es decir siempre vas a estar muy cerca o a rango de que te puedan dar no es una Kaling que es digamos bueno pero pero ponle un pero ponle un pero ponle un un mínimo de gasto de mana que no lo tire y si no lo haces porque hay Sivirs que lo tiran cuando le van a hacer un gank que esperan a que se acabe el escudo y no pasa nada y al rato pues volverá a línea y volverá a tirarlo y problemas de mana no va a tener entonces respecto a Korki nos comentan por el MixLR que si nos lo pasamos que si está igual nosotros lo que o sea nosotros ahí estamos dando la opinión respecto a los datos estos datos no o sea son objetivos son datos de solo queue en en Europa y Norteamérica y son los datos que hay o sea si Korki tiene un 45% y este tenía un 52 eso es lo que estamos analizando igual Korki no está tan mal igual Korki en competitivo igual se sigue jugando que lo dudo muchísimo teniendo acá a otros personajes como pueden ser Sivir pero nosotros lo que hacemos es analizar esos números y es que es una pasada o sea la bajada que ha tenido Korki en esos win ratios es una pasada y la que ha tenido Korki y Zed por ejemplo también y que Sivir haya subido tanto siendo un personaje nuevo entre comillas también es una pasada y por ejemplo otro que es mucho más o sea pasas por encima de él como que sin mucho miramiento es lo de Gemma Ardinger o sea Gemma Ardinger es 0,89% de pick antes un win ratio 48,41 que está dentro de lo normal realmente y después de eso tiene un 49,55 de win ratio y dices joder no ha sido mucho pero es que el cambio que ha habido de pick y el personaje es tan diferente que es un nuevo personaje directamente que es 7,85 de pick que a mi me sorprende que no haya bajado incluso porque yo lo he jugado yo lo he jugado y digo dios este personaje que hago es que no sé jugarlo es diferente es otro personaje pero por eso es el pick ratio digamos porque la gente lo prueba es nuevo, es novedoso casi siempre que hay un rework o incluso visual update hay un montón de pick claro lo que yo digo es que como hay un montón de pick y que haya subido el win ratio me parece muy muy significativo eso se confirma y de que va a llegar lo inútil que era antes claro eso se confirma lo inútil que era antes y que ahora pasa a ser algo más útil ganas un poco más ya está nada más pero es que creo que sí yo creo que la gente no sabe jugar a Heimerdinger en un momento creo que eso va a subir y van a nerfear a Heimerdinger hay que dar el juego yo he jugado yo he jugado contra Heimerdinger y la verdad que el burst que tiene en niveles altos y en late game es muy bestia que pasa de ser algo inútil a ser algo útil es decir se puede piquear y se puede jugar bien si lo manejas bien pero igual que aprenden a jugar con él como dices tú Ocho también aprenden a jugar contra él porque ahora me viene un Heimerdinger a mi línea y digo esto no me acuerdo ni que hace ni como me pega pero en un momento que lo controles pues también sabré jugar contra él pero es que yo creo que es diferente porque Sivir es muy fácil de jugar muy 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 fácil de jugar porque solo tienes que tirar habilidades o sea es sencillo tienes que tirar una Q tienes que tirar una W Heimerdinger es muy complicado de jugar ahora mismo o sea tienes dos skillshots cuando antes tenías la E nada más y de hecho con la E ni confiabas porque era malísima y ahora la E puede ser una puede ser parte clave del personaje o sea si metes una E con un ultimate estás metiendo un ulti de rumble en stuns o sea bueno estás metiendo tres ultis de leona que es una pasada y como yo lo he jugado como Heimerdinger support y la verdad que me pusieron en un 2 contra 1 como en un 2 contra 1 ese personaje está roto así lo digo o sea en 2 contra 1 Heimerdinger es una pasada de support yo creo que que está bien y que se puede jugar ahora mismo roto no me atrevo a decir roto porque es Heimerdinger pero creo que ahora se puede jugar lo han conseguido que se pueda jugar si lo manejas ese espero que sea el objetivo pero vamos yo quiero que cojas mis palabras y luego digas cuando los nerfeen digas tenías razón me lo van a nerfear te lo digo te aviso te aviso yo creo que está yo estoy con Cesar yo estoy contigo 8 vale y cuando dentro de dos meses no le hayan tocado Valimar volverá y nos lo recordará que lo sepas como debe ser como debe ser por cierto Morgana aleluya subiendo subiendo subió un 3% en win ratio hasta un 52% y la verdad que está fuerte o sea está yo la yo la bueno no la he jugado yo la he jugado compañeros y la partida es bien o sea se nota la mejor autotask los autotask acaban llevándose kills si Guille ya que le gusta mucho Morgana ya nos dijo que el cambio del charco digamos iba a ser notable que se iba a notar mucho muy importante y ahí me ha tocado en frente en alguna partida y si que se nota que antes veías Morgana y dices cuidado que ahora está bastante subida y si te pilla el charco entero te mete muchísimo daño pero muchísimo daño sigue dependiendo mucho de su Q evidentemente y ese yo creo que era uno de los problemas básicos de Morgana que no dabas esa Q te quedabas un rato pues sin nada que hacer y luego además que si dabas la Q y el charco te quedabas un rato dando autotax que no tenía mucho sentido tampoco y prácticamente no hacías nada en esos segundos hasta que te volvían los dos cooldowns pero ahora ahora el daño que hace con el charco es muy bueno por hacerlo cada menos tiempo nivel 2 del charco prácticamente si has empezado con Doran limpias la línea de atrás de los tres minions que eso no pasaba antes y eso pues es muy importante contra personajes a los que les puseas y luego en línea con la torre lo pasan mal pues es un personaje muy agobiante y contra ganks con el escudo pues se recupera bien y puede evitarlos muy bien a mi me gusta mucho Morgana un personaje que salió beneficiado ya digo podremos ver más Morgana es que a mi es el personaje que me gusta juego en Myth lo que puedo así que todo lo que buffen en Myth perfecto y lo que se nota mucho también Jarvan y Sen se nota mucho con Sen sí que lo he notado y lo es Jarvan fíjate que no ha bajado tanto Jarvan o sea Jarvan 52% y sigue en 52% no, no, se nota digo se nota digo el la habilidad no, no, que ya ha bajado sigue jugándose mucho evidentemente y sigue teniendo una utilidad increíble pero ahora si fallas el salto o sea si fallas el salto si lo fallas lo fallas claro que antes no lo... Sen sí que lo han tocado Sen sí que le ha afectado ese cambio sí, yo lo he notado sobre todo en Sen ahora mismo dar un town yo no porque me le pida sino porque ahora veo Sen es que es más fácil fallar el town no tiene ese tan ancho no es tan ancho y es diferente ahora creo que hay que apandar un poquito más fino para no fallarlo porque tiene menos rango y también me parece que sí que se se nota un poquito bueno no sé yo es que hay algunos hay algunos cambios que claro los ves también y dices ves todavía falta un poco más de tiempo un poco más de muestras porque por ejemplo Solene ha subido 2% de de win ratio sin ninguna necesidad porque la pasiva ha sido un cambio mínimo o sea 9% del del mana máximo cada vez que mata o asistes no sé bueno cada vez que te llevas una kill eso está bien pero no sé si justifica un 2% de subida de win ratio lo veremos si por ejemplo Sindra que le han cambiado simplemente eh los indicadores ¿no? ahora es mucho más fácil digamos jugarla porque te ponen los indicadores de a dónde vas a a tirar la de por dónde vas a tirar la bola cuando le des a la E que es la que estunea y y ha subido un 5% de win ratio que es una pasada sí sí Sindra es el el mago digamos bueno el AP mid que más boost tiene en función del tiempo es decir el que más te pone más daño te puede hacer en menos tiempo si encima que era difícil de considerar de jugar yo creo que es el más difícil si le facilitas las cosas pues creo que explota gente ¿no? es eso muy bueno y ya lo decía Scarra decía en esta era en la sesión 4 los 4 o 5 AP mid más fuertes van a ser Oriana Gragas Leblanc Sindra y no sé si comento otro esos 4 van a ser los mejores y Sindra ahí está pues sí y nada yo no sé si queréis comentar de alguno más NoWlaf ha subido un poquito pero sigue en números muy bajos o sea del que estaba en un 41% 46% pero bueno no es mucho o sea y Zed que la ha nerfeado bastante o sea Zed sobre todo hay que acostumbrarse a volver a jugarlo o sea hay que acostumbrarse a volver a jugarlo porque yo vi a Bersen jugar una partida la primera que jugó con el nuevo Zed tiró un combo como la tercera vez que tiraba el combo y cuando o sea tiró el combo y nada más tirarlo volvía a donde estaba la sombra y dijo no sé qué he hecho y si eso le pasa a Bersen no quiero saber qué pasará con todos los Zed que dicen este personaje sigue estando roto lo que sea es que no quiero ni imaginarlo Sí bueno será acostumbrarse a él yo creo que la función la sigue haciendo pero ahora de otra manera con esa R que se queda atrás por cierto Jarvan dice que en el mix de la R nos dicen que Jarvan sigue estando roto y estoy completamente de acuerdo yo también sí sí yo en ningún momento he dicho lo contrario solo que si te va a hacer un gank y te pone estandarte a cinco kilómetros o en la línea abajo pues y tú estás en top pues no te hace el knock up simplemente eso Jarvan y B ahora mismo claro si es que sigue estando muy roto es que es un personaje que va a medio que tira un estandarte hace el combo no tiene que hacer el knock up simplemente con acercarse al tirarle el ulti va a gastarle flash si ese medio no tiene salto vuelves en en un minuto y pico cuando tengas el ulti y le matas ya está Jarvan y B ahora mismo son demasiado en la jungla están muy por encima sí B para mí está muy fuerte muy fuerte quizá no sea la mejor duelista pero es que luego lo de nivel 6 es una pasada y luego después de hablar un poco de los personajes que es este último tema después hablaremos de las preguntas de Arroll y terminaremos el programa que eso nos va a hacer un pelín tarde pero yo de esto quería hablar porque me parece algo que no ha hablado nadie y me parece que es un tema importante que es sobre las promesas de Riot y la legitimidad que tiene Riot cuando las hace y luego cuando las rompe porque ha hecho muchas promesas y hay algunas que las ha mantenido pero la gente nunca se acuerda de las cosas que hace bien o sea yo de la autemortis yo me acuerdo de las cosas malas lo siento yo le he visto a mal autemortis las dos primeras partidas malas y para mí la autemortis es malo digamos pues en este sentido Riot yo no sé si les va a pasar factura a largo plazo decir por ejemplo que las skins de edición limitada son de edición limitada y que no van a volver a salir el momento en el que ellos dijeron que van a volver a salir rompieron una promesa y perdieron legitimidad sí que es verdad que todo el mundo lo entiende o sea todo el mundo dice esto es porque ganan más dinero y les sale a cuenta volver a sacarlo ellos se escudan en que la gente lo quiere pero yo creo que ellos también tienen que proteger a la gente que compró esas skins y no lo digo por mí porque a mí que me den 1500 RP ahora me da igual ni porque las tengan ni nada o sea simplemente creo que pierden legitimidad porque a la hora de hacer una promesa dentro de un tiempo o por ejemplo la que están haciendo ahora de vamos a arreglar los servidores de Europa la gente va a decir es que no podemos fiarnos de ti porque ya has roto una promesa y no es una no es una porque hay varias está esta está la de hemos hecho esto y yo personalmente estoy en desacuerdo y de hecho podríamos hablar de Magic en la que hay un hay un evento exactamente igual y en la que en los que Magic decidieron no sacar esas cartas de edición limitada a pesar de que sacarían una pasta gansa brutal porque son unas cartas súper antiguas que dijeron que no iban a reeditar que sólo tienen yo que sé 200 copias en todo el mundo y que sacarían una pasta brutal por volver a sacarlas y no lo han hecho y eso les da legitimidad como empresa yo creo que se han equivocado mucho Riot haciendo eso porque no les costaba o sea podrían haber sacado otras skins sinceramente y no sé si han sacado alguna skin en Halloween hombre Riot no deja de ser una empresa como dices y lo que hace todo una empresa es enfocada a sacar pelas y si ha no estoy de acuerdo si déjame que termine el argumento y si ha traído o ha devuelto estas skins digamos que dijo retiradas en su día es porque la gente demanda mucho y porque ha hecho el estudio de que ahí la gente va a gastarse la pasta y si ponemos ahora a Kitty Cat Catarina la gatita esta pero que eso no justifica pero que ya se si yo todos sabemos que sacan una pasta por eso lo justifica la pasta porque a lo mejor si hago una skin de Catarina nueva a lo mejor no saco tanta pasta como si traigo la retirada y aquí se va a gastar la pasta pero que no se trata de sacar pasta todo el mundo sabe como sacas más pasta la cosa es la gentilidad que tiene Riot sobre esto ahora Riot ha prometido que no iba a haber skins de 1350 más de un 8% y la ha sabido y la gente va a perder confianza va a perder confianza en la empresa y que una empresa como Riot que ha crecido en base a la confianza que le hemos dado nosotros esto puede ser muy peligroso y yo creo que se han equivocado que si no a ver no digo que vaya a ser el el la debacle la debacle de Riot pero para mí es una equivocación que yo por ejemplo yo desde su en su misma posición no lo habría hecho yo creo yo estoy con con 8% pierde credibilidad la empresa y y de hecho es que como ha dicho 8% no tenían necesidad de hacerlo porque pueden sacar otras skins y y ya está o sea es que tienen la la opción de sacar distintas skins y muchas ideas supongo que tendrán muchas más ideas para para nuevos nuevas cosas incluso nuevas cosas ilimitadas para hacerlas otra vez pero distintas no volverlas a a poner porque en el que ejemplo por ejemplo de Magic pues está más complicado sacar una carta muy parecida a la anterior porque no puedes tampoco estar sacando cartas muy iguales que el que lo hacen se parecen pero pero no sacan la misma sí pero han llegado a sacar la misma pero ellos han prometido que no van a sacarla claro ellos no van a sacar esas cartas que están en esa lista no las van a sacar claro porque tienen un valor y no quieren quitarle ese valor a la gente y ellos sacarían una pasta gansa o sea ellos sacan dinero de los sobres que venden igual que aquí y sacan de las skins y y si ellos sacan esas cartas de la de la lista reservada que menciona el lolero sacarían una pasta brutal o sea se vendían una cantidad de sobres increíbles pero ellos prometieron eso y aunque sean cincuenta las personas que se han salido beneficiadas de eso de que el Black Lotus valga entre seiscientos y mil euros y lo que sea solo son cincuenta los que están beneficiados y ellos no sacan ni un dinero pero ellos han mantenido su promesa como y además les dieron caña caña o sea les hicieron una lista igual que en el lol o sea mucho más de hecho y y ellos se mantuvieron en sus trece y yo creo que eso fue la decisión correcta yo no sé si Riot eh ha tomado la decisión correcta por mucho que quieran recompensar como comentan algunos por el chat de que si el servidor simplemente por la la legitimidad en el momento en el que Riot diga algo ahora todos los que han vivido esta esta fase de de skins que tenían skins van a decir pues no sé si fiarme claro si quieres recompensar saca otras skins distintas si yo creo que en ese aspecto tiene razón eso es lo que quería comentar entonces Riot tiene que tener cuidado vamos a ver las skins que sigan saliendo si no salen muchas más de mil trescientos cincuenta igual el río se lleva un poco todo este este mal rollo que hay pero tienen que tener cuidado tienen que tener cuidado en ese sentido vamos a ver como como va evolucionando yo la verdad que esperaba que diesen marcha atrás a esa a esa campaña no lo han hecho ya no pueden hacerlo evidentemente y y bueno vamos a ver qué tal les va vamos a pasar ya a esa sección de de Asron no sé si te querías comentar tu ánimo algo de Halloween sí las la gente que nos ha contestado por Halloween a la pregunta de ah por twitter a la pregunta de Halloween sí del garrón misterioso casi todos han tenido mucha suerte casi ninguno le ha tocado una skin mala o fea pero bueno excepto bueno David nos comenta que a un amigo le han tocado dos skins de Alistar que ninguna es maravillosa así que se queda con las dos skins de Alistar de Samu nos ha comentado que le ha tocado un obturre legendario Inasius caballero del terror dos que están muy bien Joel nos ha dicho que en corky varón rojo y ni dale doncella también lo tengo varón rojo es legendario eh sí sí no lo sé sí 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 es brutal yo lo tendría la gente la gente tiene suerte el el hoy sala le ha tocado kyle legendario y sivir espectacular dos muy buenas aitor le ha tocado el real pulse fire vladimir nos feratu vladimir nos feratu y morgana de las espinas o sea que tres skins que de amigos tiene que le regalan tres regalos alberto hernández le ha tocado un chinzao de los reinos enfrentados que es el más chulo yo creo y ni dale embrujada otra de las dos mejores que le podían tocar el chinzao de ni dale y acción zeta nos dice que le ha tocado a soraka celestial y chinzao usará al lado así que casi todos habéis tenido suerte ahí no veo ninguna real eh ahí no veo ninguna real sí sí el real el real pulse fire a aitor domínguez el real pulso de fuego que dices sí sí de verdad es que de verdad que suerte tiene la gente por favor muchísima suerte porque el solo q madre mía y a mí el chinzao ese menos al pobrecito de los dos a lista los demás son todos muy buenas skins ¿verdad Miquel? pobrecito está martirizando pobrecito Miquel yukenen del pantano bueno respecto a Asrol que vamos a ir rapidito que nos quedan poco tiempo nos preguntaban que cuando crees que va a entrar el parche gordo el S4 dos fechas el parche gordo es decir el cambio sí la temporada 4 digo yo hombre es según ellos el la semana que viene el 11 ¿no? es que yo he interpretado claro pre-season es una cosa o la pre-temporada es decir que entrará cuando acabe la season el día 11 y ahí me meterán todos estos cambios que yo y todos los que estamos en el PDE estamos probando esos cambios yo creo que pasarán a estar el día 11 y antes de empezar la temporada 4 como tal se valorará si esos cambios se quedan se quitan o se quitan unos sí y otros no claro y yo creo que eso será diciembre claro o sea yo creo que no yo creo que será incluso después ya para cuando empiece la LCS o sea la temporada en que acaba la promoción de primavera y empieza la LCS que yo que sé igual son tres semanas del 22 de diciembre 23 al 14 de enero sí ya enero es verdad porque son finales de diciembre así que yo creo que problema de eso que en navidad yo no sé si trabaja Riot es otro problema ya veremos ya veremos yo creo que enero sí yo también o sea sería lo más lógico porque es cuando más gente va a ver trabajando por si hay problemas en el parche luego otra pregunta bueno respecto a esto de la pretemporada no hemos hablado de ello pero han anunciado un cambio que a mí me parece importante que es que si pierdes muchas partidas en la temporada 4 caes de división si estás en diamante 5 ya era ahora y tienes un MMR el elo oculto recordamos de platino 5 y estás en diamante 5 pues te dicen oye tú no tienes que estar aquí te parece un warning te dice que si pierdes no sé si la siguiente partida o las dos siguientes te bajan de división y te ponen una división más baja que ya era ahora o sea había un problema del que todos hablábamos de que cuando llegabas a diamante 5 y yo lo admito yo troleo una partida cuando llegue a platino 5 y y pones en un problema todos los que quieren subir bueno yo no la trolee o sea nosotros lo hicimos muy bien en botlane Guille y yo pero no se pudo carrear con Zed y con Shinzago me troleo perdona no pero me troleo perdón era completamente necesario porque es que el nuevo eloge digamos son las divisiones 5 o sea plata 5 oro 5 me da igual o platino 5 ahí se acumula todo lo peor lo más troll y lo más afk del juego ahí se acumula sí porque no tiene un castigo me da igual claro porque me da igual perder 19 seguidas que voy a seguir donde estoy entonces cuando llevo 6 perdidas y estoy hasta las narices pues a la séptima ya ni juego o troleo sí pero además ni siquiera te pueden reportar te pueden decir que claro o sea si lo haces con cierta cabeza lo único que te pueden decir es que no eres un jugador de talento pero eso y con eso que hacen que solo te bajan el euro que a ti te da igual porque estás en diamante 5 por eso te digo que era necesario el hecho de poder bajar a lo mejor yo pondría que fuera alguna partida más que cuando bajas de plata 1 a plata 2 plata 1 a plata 2 a lo mejor pierdes 4 partidas y bajas pues que esto a lo mejor sean 6 partidas cuando tienes que bajar de oro a plata también hay eso pero que se pueda bajar pero que se pueda bajar y que si lo haces muy mal y tienes un MMR de platino 2 y estás en diamante 5 ahí bloqueado pues bajes a platino como un campeón si si también hay 10 partidos de gracia creo que son no son ni 4 ni 5 son 10 partidos de gracia vale que tienes para quedarte o sea que eso lo tienen ahí bien me parece bien otra pregunta otra pregunta sería que si se sabe algo del proyecto de la segunda división de la LCS ningún cambio nada anunciado no se sabe no he leído nada absolutamente nada no se sabe nada y bueno hay mucha gente muchos equipos que me consta que están mirándolo muy de cerca y siguiéndolo para ver si eso sale adelante y tiene buen futuro y el proyecto porque el sponsor es bueno apuntarse enseguida porque es necesaria la segunda división y si tiene nivel yo creo que eso irá para adelante vamos a ver porque de momento ya digo no he leído nada nuevo nos pregunta y león ya un habitual que si creemos que con los cambios a los supos veremos a nuevos jugadores entrando en este rol refiriéndose a que como van van a tener un un estilo orientado más a carry o sea que ahora ya no eres solo compro la piedra de wars y ya no hago más en toda la partida que comprarme oráculos que si algún creemos que algún jugador puede transicionar yo creo que sí o sea nunca yo creo que casi nunca hemos visto transición a su por a excepción de la de afromu y porque y porque venía de otro juego jugando jugando mucho su por y conocía tenía bueno conocía mucho la línea evidentemente de jugar a de carry pero de otras posiciones la verdad que no no hemos visto cambiarse su por eso es verdad ocelote su por del mundo lo habéis oído aquí primero estoy estoy de acuerdo en que los supos van a tomar un rol más importante yo digo me baso en casi todo lo que he visto vamos y lo que pasa es que van a comprar muchos más objetos van a tener mucho más dinero es decir con el objeto ese nuevo y con todo el dinero que ganan en línea solo por estar en línea se van a poder buildear muchos más objetos ya que el equipo puede guardear gratis pero su por carries y su por no carry es decir los su por playmakers fidel stage esas cosas que te hacen la jugada yo creo que van a seguir siendo así y los que no también van a seguir siendo así no sé si habrá muchas transiciones de jugadores no lo sé yo lo veo no lo veo fácil nos comentan por el chat también Yellowstar no es una mala opción es otro de los que ha pasado de AD carry a su por que se nos había olvidado claro y bueno quién sabe quién sabe o sea tampoco se sabe todos los cambios a su porno no se puede yo no sé hasta qué punto van a conseguir lo que quieren y no van a conseguir que vaya Sinzao a botlane por ejemplo que yo es que estoy súper emocionado con estos cambios vosotros yo no sé si se acumula entre jugadores tú lo que quieres es trolear pero imagínate que yo que sé que te coges a panteón y a Sinzao a botlane y te compras el objeto este del support que ejecutas a los minions y que ganas oro cada vez que el otro se lleva dinero es que doblas el oro que ganas estoy poniendo un ejemplo que no sé si esto va a funcionar así o no pero me parece que pero tú lo probarás seguro claro me parece muy emocionante que por fin haya un cambio en botlane que no sea siempre AD carry support que pueda haber otra cosa que a ver si es posible espero que sí eso también lo veo muy complicado bueno ya está el positivo que positivo eres si es que siempre se va a jugar yo creo en botlane AD carry support se puede ir a medio se puede ir a medio ya veremos la línea la línea va a ser esa ya veremos que opináis sobre sistemas de ligas ligas contra ELO que os parece mejor el debate creo que lo ha abierto Wicked porque en una entrevista que le han hecho ha dicho que ojalá se vuelva el sistema ELO que él echa de menos el sistema ELO que le parecía mejor así que creo que ha vuelto a mí la suya no me importa sí sí que le ha abierto el debate Wicked y a mí me gusta más el sistema actual o sea si tuviera que elegir me quedo con el actual y tú Ville estoy de acuerdo con Valimar por primera vez creo en años es decir si puede ser por primera vez en años si está de acuerdo conmigo va a apuntar el día en el calendario pero me parece que no es perfecto me parece pero tiene menos defectos que el anterior nada más que el ELO me parece no sé yo lo único que no me gusta es no poder medirme con otras personas de decir soy el 7300 del europeo por ejemplo o sea es algo que que echo de menos mucho de menos porque antes era algo que nosotros pedíamos me acuerdo que cuando estábamos en el equipo 5 para 5 premades que estábamos jugando bien llegamos al top 100 de la europea oeste cuando estaba empezando y estábamos súper orgullosos y eso es algo que ahora mismo no veo que sienta en ningún momento o sea llega Platino 5 y he dicho no es lo mismo digo soy el tercero de mi división y es que me da igual porque no conozco a nadie realmente o sea conozco a uno a veces conozco a dos tengo mucha suerte en mi división pero no me dice nada respecto a mi posición en el League of Legends como tal es lo que echo de menos a mi me parece que es un buen sistema con sus fallos que están intentando arreglar y entiendo que los profesionales digan eso pero hay que tener en cuenta que la opinión profesional es diferente a la nuestra porque tienen otro mundo los aspirantes o sea es que eso es un mundo diferente porque hay 50 para quedarte ahí tienes que jugar una pasada o sea tienes que jugar prácticamente todos los días o si no te vas a caer te bajas el sistema de aspirantes actual es una locura para cualquier persona buena y por eso yo creo que la mayoría lo quieren cambiar a mi me parece que está bien sinceramente o sea lo único eso que me gustaría yo que sé incluso un ranking por roles decir quién es el mejor AD Carry de Europa y verlo en la página de Riot y decir este tío porque está aquí y que sea un tío que no conocemos un tío de solo queue porque este tío está aquí yo que sé incluso si tiene stream que lo aparezca y eso no lo tiene Riot ahora mismo y me parece que sería muy interesante que lo tuviesen y decir dios estos tíos son los 50 mejores pero después de los 50 mejores el resto también estaría bien saberlo más preguntas ya vamos a ir acabando bueno que si el servidor algunas las hemos contestado si hay muchas que ya las hemos contestado tampoco vamos a repetirlas hay algunas sobre preguntas sobre el servidor que esas pues hay que cruzar los dedos o sea el servidor ahora mismo hay que cruzar los dedos esperar que llegue la estabilidad y confiar en la palabra de Riot si os fiáis de que van a poner un equipo a medida todavía no han hecho esa migración al nuevo server del que hablaban así que hay que mantenerse a la espera seguiremos teniendo algunos problemas y hasta que no hagan esa migración a un nuevo server que nos han prometido pues yo tampoco les crucificaría mucho tendría un poco más de paciencia espero que para navidad este y bueno finalmente para con la nueva forma de selección de equipo creéis que las colas serán más largas para empezar a decir a ciertas horas claro para empezar a decir que no se sabe si esto es para ranked que esto estaba metido ahí en principio no para normales para que no no es para es una modalidad de juego aparte es decir tienes normal tienes tal y tienes el personaje incluso si eliges el personaje la posición sí 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 eliges personaje posición tanque o no los hechizos y te lo pones es como piqueas tu personaje con mi personaje piqueado y todo me apunto claro y luego pero eso no puede ser ranking porque no puedes elegir no 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 pero es un modo de juego aparte en principio Riot lo que tiene pensado es un modo de juego aparte igual que te apunta te quieres jugar dominion pues igual me apunto a eh ranking de equipo o sea en team builder y ya está de momento es para eso y veo complicado también que se extrapole a rank pero bueno es mi sueño a mi me gustaría que se pusieran rank y que no hubiera yo espero que no yo espero que no porque no me parece no me parece necesario sinceramente tampoco creo que haya suficiente personas para para asegurar un tiempo de cola decente ese es el único inconveniente claro no sé yo hombre yo es que es no sé yo no sé si una persona que solo juega un personaje y que coge a un personaje se merece realmente estar en platino 5 que yo solo sé jugar a naso yo también os lo digo pero no sé no sé si no sé como que no me cuadra con cómo se juega solo que uno para mí solo que tienes que saber del juego no tienes que saber jugar un personaje tienes que saber jugar o sea una persona que tiene las las mecánicas del juego el instinto básico del juego sabe cómo funciona que hacer en ciertos momentos en cualquier posición o sea lo sabe en cualquier posición y debería ser capaz de adaptarse eso es lo que yo creo que es el espíritu solo que si quieres jugar una sola posición pues vete a jugar ranked de 5 contra 5 claro no sé pero si tú tienes una killdyn y un varus de diamante 5 pues deberías estar ahí si tienes ese nivel con dos AD carries porque tú eres AD carry a mí me parece que deberías estar ahí yo no estoy de acuerdo si con los demás eres malísimo porque seas muy bueno con dos no debes estar en diamante bueno y entonces es injusto y lo bueno de eso y lo bueno de de la solo queue es que no vas a estar jugando con ese con esos personajes todo el rato va a ser difícil porque a veces te van a quitar la AD carry a veces lo van a quitar al otro equipo y vas a tener que jugar con otros personajes y que tu nivel sea alto y como está sí de conocimiento del juego sobre todo y de solo queue y como está sí pero si ponen el team builder si ponen el team builder pues no jugarás siempre AD carry y casi siempre uno los personajes claro pero digo que tú has dicho que lo justo que sería justo y yo creo que no es justo no que no es justo sino que no me parece una posición real para el dominio que tiene del juego y de la solo queue me parece el juego y la visión la tendrá pero desde AD carry pues si es muy bueno solo la AD carry sí pero si es muy bueno solo con dos personajes entonces no me parece suficiente es que si tiene esa visión de la que dices como AD carry pues lo más probable es que sepa jugarla en otras posiciones si la tiene si no la tiene no es que yo creo yo veo el solo queue como algo más polivalente y que si quieres ser bueno en una sola cosa pues que te metas a rank de 5 para 5 y te vuelvas un crack es lo que yo como yo lo veo yo me imagino que cada uno tendrá su propia opinión y tampoco vamos a seguir hablando de esto porque está claro que Guille y Valimar si no se acaban a hostia así que nada un programa luego seguimos fuera si luego seguimos fuera de micros no quitamos el MixLR como al principio y nada muchas gracias agradeceros que hayáis estado aquí que os parece la nueva herramienta de MixLR a los que estéis por ahí por favor utilizad el chat y comentarnoslo por twitter lo que queráis por twitter también si no queréis crearos una cuenta o loguearos comentarnoslo porque si os gusta si hay apoyo pues lo seguiremos haciendo y si no hay suficiente apoyo pues nada pues no se hace no pasa nada por favor sed vocales o sea decírnoslo y al resto por supuesto que también muchas gracias en el chat tan activos como siempre y vamos a ver si la semana que viene volvemos con más League of Legends la semana que viene de hecho ya será justo después del reset el 13 y el 11 es el soft reset del elo vamos a ver si meten un parche y a ver que que buenas noticias nos trae este parche muchas gracias y nos vemos la semana que viene hasta la próxima y nos vemos 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 la próxima 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 la próxima